Bueno, buenos días. Pues vamos a comenzar el acto y quiero comenzar agradeciendo la presencia de Hugo Morán, el secretario de Estado de Medio Ambiente. Y nada, pues la inauguración la va a hacer el vicepresidente del colegio y presidente del Comité de Agua, Energía y Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puerto. Gracias, Pedro. Gracias, presidente. Bienvenidos todos. Buenos días. Yo tengo dos transparencias que por hoy estar aquí, pero no sé ahora dónde las tengo. O sea que… Simplemente… ¿Esta es? Sí, esta es. Bueno, si es simplemente para ver los temas del Congreso. Bueno, esto es. Secretario de Estado de Medio Ambiente, querido Hugo, muchas gracias por tu presencia hoy aquí en la apertura de la segunda sesión de este octavo Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Un congreso que ya nos llevó ayer con la apertura por parte del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Avalos, a hacer un repaso por algunos de los temas en los que se desarrolla la profesión de ingeniero de caminos. Los temas de este Congreso, que son los que aquí están, los de la sesión de ayer y a continuación veremos los de hoy, son los del futuro ya presente de la profesión y son el resultado del plan estratégico que ha elaborado el colegio con la participación de un número importante de responsables de los diferentes sectores de la profesión y que se han venido analizando y desarrollando en múltiples jornadas, cursos y foros en los últimos años y especialmente en el último año. Con motivo de la celebración de la COP25, publicamos el manifiesto La Ingeniería ante el Cambio Climático, en el que decimos que el cambio climático es una realidad que se manifiesta en forma de fenómenos climáticos extremos, además de producir cambios morfológicos de importancia, algunos reversibles y otros no. Subida permanente en el nivel del mar, desaparición de glaciares, etc. Todo ello obliga a poner en marcha, además de las medidas de mitigación, unos procesos de adaptación que afectan a la ordenación del territorio, al urbanismo, a las obras públicas y a las infraestructuras. Y también decimos en ese manifiesto que los ingenieros de caminos estamos dispuestos a desarrollar nuestra actividad de servicio público coordinadamente con las diferentes especialidades científico-tecnológicas necesarias para afrontar con éxito las actividades de adaptación y protección ante la crisis del clima. En la sesión de ayer analizamos los aspectos que se ven en esta transparencia de mitigación en los paneles que trataron de la movilidad, del transporte y de los vehículos eléctricos y autónomos. También se trató de la gestión de infraestructuras y su adaptación al cambio climático, aspecto fundamental que afecta a todas las tipologías, carreteras, ferrocarriles, presas, puertos y costas, como nos ha venido a mostrar con toda crudeza el temporal gloria y anteriormente las sucesivas danas. Las necesarias acciones de adaptación enlazan con la creciente preocupación por la conservación del amplio patrimonio existente como el hidráulico, embalses que regulan los ríos ante las sequías, presas que protegen frente a inundaciones y canales de abastecimiento a las poblaciones y a las zonas productoras de alimentos que son estabilizadoras de la población rural cuyo bienestar debemos mejorar. Para ello, los escasos presupuestos destinados a conservación creemos que deben aumentar para que esas infraestructuras no sean cada vez más vulnerables. La agenda urbana fue también objeto de análisis en sus facetas de eficiencia energética y transporte público y hoy pasaremos revista a los temas de drenaje urbano sostenible. Los paneles que tenemos hoy reflejan también nuestra posición activa ante la emergencia climática, el seguimiento decidido de los objetivos de desarrollo sostenible y la preocupación por la economía circular. Sus títulos, como vemos en esta transparencia, son agua y cambio climático, tema que ha sido objeto de informes de posición del colegio sobre los retos planteados. Energía, almacenamiento de energía y cambio climático. Queremos destacar que hay un informe del colegio sobre el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que enviamos hace unos meses al Ministerio, que estamos ahora revisando con las últimas modificaciones que ha habido y en el que planteamos aportaciones que creemos útiles para su implantación. La actitud del colegio, en este caso, es de colaboración en un tema que realmente va a afectar transversalmente a todas las actividades económicas. También vamos a tratar de la ingeniería para la economía circular y la sostenibilidad, del papel de la ingeniería en la gestión de los residuos y la economía circular. Y el último panel lo dedicaremos al futuro de la profesión, en el que la formación de los ingenieros en estos campos es imprescindible para afrontar estos retos climáticos. Y trataremos también, en ese caso, de la internacionalización de la profesión, puesto que tenemos 4.000 ingenieros de caminos en el extranjero, trabajando en áreas muy diversas, con crecimiento ya muy notable en temas de agua, energías renovables y cambio climático. Los ingenieros de caminos no vivimos de glorias pasadas. La sociedad actual se enfrenta a desafíos de una magnitud y complejidad extraordinarias. La mitigación del cambio climático, la protección del territorio y la población frente a sus riesgos y efectos perniciosos. La transición de nuestro país a un modelo de desarrollo respetuoso y benefactor del medioambiente. La lucha contra la desigualdad, la justicia social y la equidad de género. Afrontando con decisión y conocimiento todos estos retos que mueven a la sociedad de hoy, los ingenieros de caminos seguiremos sirviendo a nuestro país con la misma ilusión y solvencia técnica que lo hemos hecho desde hace ya más de 200 años. Así que, como queda dicho, la jornada de hoy la dedicaremos principalmente al cambio climático y la sostenibilidad y, por último, al futuro de la profesión de los ingenieros de caminos, que tiene una serie de problemas que son coincidentes con el resto de las ingenierías. Porque es una situación actual que preocupa en países occidentales especialmente, que es el conseguir crear vocaciones entre los más jóvenes, mujeres y hombres, a los que va dedicado el vídeo que vamos a ver en este momento. Este vídeo se distribuirá fundamentalmente a colegios e institutos, junto con las bases del premio al ingeniero del futuro que tenemos establecido en el colegio desde hace ya dos años. Lo distribuiremos a los colegios e institutos, como digo, y a los orientadores para fomentar las vocaciones hacia nuestras escuelas y hacia los estudios de ingeniería en general. Problema que, como ya se conoce como STEM, como el de las vocaciones en temas científicos, tecnológicos, de ingeniería y de matemáticas, pues preocupan a todos los países. Así que, a continuación, vamos a pasar al vídeo. La sociedad no sería la sociedad que es hoy en día si no fuera por nosotros y por esa vocación que tenemos hacia la mejora permanente de sus condiciones de vida. Yo creo que no hay mejor forma que vender España que exportando nuestra ingeniería. Ha sido un trayecto apasionante. He tenido la suerte de pertenecer a una generación que hemos cambiado a España de un país tercer mundista a una potencia mundial como esa ahora. Querer es poder. Ese es el lema de mi vida. Somos como un poco dioses de una parcela de realidad. El ingeniero de camino no se rinde nunca. No se rinde nunca. Vamos a ver, los ingenieros de caminos yo creo que somos una mezcla entre la ciencia, la tecnología, pero sobre todo diría que somos tremendamente serviles a la sociedad. La visión de la realidad que tiene un ingeniero de caminos es absolutamente maravillosa. O sea, la plataforma desde la cual el ingeniero de caminos ve el mundo le permite conectar la ciencia, porque no es científico, pero conoce suficiente ciencia para manejar los valores de la técnica. Y por otro lado, tiene que ser humanista, porque convive con las personas, convive con las realidades factibles, con la tecné, y todo eso tiene que vincularnos. Era la primera mujer que terminaba la carrera de ingeniero de caminos en España y que me colegiaba. Entonces fue un momento de satisfacción, de orgullo y un poco de sorpresa. Realmente me siento, me sentía entonces, y me siento ahora, que de alguna manera abrí el camino a otras mujeres ingenieras. La ingeniería ha cambiado mucho. Es muy difícil, muy difícil orquestar el diseño entre tantos. Es verdad que la ingeniería es multidisciplinar, no la hace uno, se hace en conjunto y se hace en equipo. Lo que sí es verdad es que lo que nos enseñaban en la escuela es el cómo levantarnos después de caer una y otra vez y cómo afrontar los problemas desde un punto de vista técnico y con mentalidad analítica y matemática. Y eso ayuda en todas las facetas de la vida, no solo en la profesional, sino también en la personal. Además, los ingenieros tenemos la posibilidad de mejorar el mundo en el sentido estricto de la palabra. Y ahora, podemos aportar muchísimo en la cooperación y el desarrollo. España es un actor mundial y tiene referencias globales en el campo de las infraestructuras. España, entre los años, principios del siglo XX, fue capaz, en menos de 10 años, de diseñar la segunda red de alta velocidad más importante, más grande del mundo. Puso 27.000 megavatios de energía renovables, 25.000 megavatios de ciclos combinados, reformó con mucho éxito el aeropuerto de Balajas, convirtiéndolo en el 20 más importante del mundo, el de Barcelona, Málaga, entre otros, redes de metro, otro tipo de infraestructuras. Yo creo que hay muchas oportunidades, porque estamos en momentos de transformación. Y en la transformación hace falta gente disruptiva, gente con otra forma de ver las cosas. Y si uno mira a los chavales, a la gente, a los jóvenes que están saliendo de nuestras escuelas, ve gente con hambre, con ganas, con ambición. Yo creo que vender alta velocidad es marca a España. Entonces, el AVE a la MECA, el High Speed de Londres a Birmingham, el alta velocidad de Houston a Dallas. Todos esos proyectos son promocionados por España, diseñados y proyectados por ingenierías españolas y construidos por empresas españolas. Entre las 250 empresas de construcción de ámbito internacional más grandes del mundo, nos encontramos 10 empresas españolas. Siete de ellas, entre las 50 primeras, lo cual, desde luego, es una presencia destacable. Yo veo dos grandes grupos de retos en el futuro. Uno es el de la sostenibilidad. Y el otro gran grupo es el de la digitalización, el que consigamos como sector absorber todas estas nuevas herramientas y ser capaces de dar nuevas soluciones con todo ese abanico de nuevas posibilidades que se nos abre en el futuro. El mundo, de repente, se ha hecho pequeño. Hay que conocerlo y hay que experimentarlo. Quiero teletransporte, quiero inteligencia artificial. O sea, todo tipo de tecnologías futuristas, quiero vivirlas. Para construir en Marte, primero, habrá que hacer un diseño con realidad virtual aquí en la Tierra, simulando todas las condiciones medioambientales del planeta. Nosotros, ahora mismo, ya estamos simulando la construcción de cohetes espaciales y la optimización de energía de los satélites. Yo me siento muy orgullosa del camino que estamos abriendo y de lo que podemos ofrecer a las generaciones que vienen después. Tenemos que crear referentes, tenemos que transmitir la belleza de las carreras técnicas, el quitarles el miedo. Uno de los grandes éxitos de la ingeniería de caminos es que da servicio a la necesidad en cada momento de la sociedad. Ahora que la sociedad tiene puesto el foco en la sostenibilidad, sin duda la ingeniería de caminos es una de las grandes herramientas para conseguir esas infraestructuras sostenibles y un futuro sostenible. Sin el urbanismo sostenible, no hay futuro. Las ciudades tienen que ser absolutamente sostenibles, tienen que ser adaptadas a las nuevas tendencias y tenemos que ser capaces de construir unas ciudades sostenibles e inteligentes para que haya un buen futuro. Desde todos los puntos de vista, los que hemos tenido la fortuna de participar como ingenieros de caminos debemos sentirnos orgullosos y debemos sentir que es parte de nosotros, así que ese orgullo de pertenencia, desde luego yo lo siento y lo siento mucho. Los ingenieros de caminos somos profesionales con una extraordinaria formación, gran capacidad de trabajo, flexibilidad, capacidad analítica, pero sobre todo nos encanta pasárnoslo bien y nos encanta disfrutar de nuestro trabajo. Las personas que hemos estudiado en ingeniería y en particular caminos, tenemos esos skills que hoy las grandes corporaciones están buscando, que son requisitos fundamentales para poder estar en el mundo que viene. Para mí el futuro pasa por la innovación. Hace falta gente que venga con ideas nuevas para un mundo nuevo. Estamos muy preparados para asumir cualquier reto en cualquier país del mundo. La creatividad, la innovación, el probar cosas nuevas, los grandes desafíos. Nosotros tenemos que seguir luchando porque se aprecie y se valore nuestra labor. Lo que sí está claro es que nosotros estamos para facilitar la vida de la sociedad. La ingeniería está presente a nuestro alrededor en multitud de detalles, solo hay que estar atento. A mis hijas me gusta decirles que desde que terminé la carrera me he dedicado a construir Europa. Los desafíos van cambiando generación tras generación. Por tanto, esa capacidad de adaptarnos al cambio, esa capacidad de poder dar apoyo, es una de las claves del ingeniero de caminos. Por eso es bueno animar a nuestros jóvenes a que sean ingenieros porque hace falta esa frescura dentro de la profesión. La sociedad no sería la sociedad que se oyen. Bueno, pues nada, ya nos hemos elevado la autoestima un poco y ahora damos la palabra al secretario de Estado para que inaugure esta segunda jornada. Muy bien, pues en primer lugar agradecer al colegio la invitación por permitirme participar en el programa, en el intenso programa de este congreso. y casi podía, primero, suscribir las palabras de José Polimón, firmo aquí y me voy y les ahorro a ustedes ya el tener que escucharme, pero casi que me voy a quedar con el contenido del vídeo, porque al final lo que hemos visto ahí ha sido conocimiento aplicado al optimismo, una forma de ver en positivo los tiempos que vienen por delante. Y no está mal, no está mal porque asistimos a momentos de incertidumbre con carácter global y también en nuestro país, incertidumbre que en algunos casos alcanza ya el grado de temor, de miedo, ante escenarios que por más que hayan sido diagnosticados a lo largo de los últimos años, cada día que pasa comprobamos que nos estamos quedando cortos en las previsiones de lo que va a acontecer en este país, de lo que ya está aconteciendo en este país, y la gente busca soluciones, respuestas a esa incertidumbre. Sin ánimo de ser catastrofista, ni mucho menos, porque a veces alguno utiliza los ejemplos y resulta que luego los ejemplos se vuelven en contra del mensaje que quiere trasladar. Pero esta mañana me enviaron, bueno, estos vídeos que normalmente circulan por las redes, y me enviaron un vídeo que era en Japón, un tsunami. Un tsunami. El vídeo dura aproximadamente unos 15 minutos y a lo largo de 15 minutos uno ve cómo cambia radicalmente la fisonomía de un espacio portuario donde a partir del minuto 8 o 9 los barcos navegan por las calles entre las viviendas y cómo luego en el reflujo lo que queda detrás de sí es desolación y destrucción. A lo largo del último año, año y medio, hemos tenido la oportunidad de constatar hasta qué punto los retos que tenemos que enfrentar ya con carácter inmediato van a poner a prueba la capacidad de respuesta como país en su conjunto y de todo el conocimiento y la capacidad de actuación del conjunto de las administraciones para atender las necesidades del conjunto de la sociedad. Recordaba José Polimón lo que nos ha ocurrido con el último episodio del temporal Gloria, al cual en estos momentos estamos haciendo frente. Ayer se firmaba una resolución para intentar revertir los daños causados en buena parte del litoral mediterráneo por un porte de 19,75 millones de euros. El año pasado las inversiones que nos supusieron los sucesivos temporales en términos de reparación y restitución superaron los 70 millones de euros. Estoy hablando de daños en costas, en el apartado de costas. En el anterior habían sido 40 millones de euros. Llega un momento en el que las inversiones destinadas a reparación superan la capacidad de inversión. Un país como el nuestro que, como hemos tenido oportunidad de ver, ha invertido mucha inteligencia y mucho capital en colocar a las empresas, a las ingenierías de este país a la cabeza del mundo. No puede permitirse el lujo de derivar todo ese capital, tanto económico como de inteligencia, sencillamente a la reparación, porque eso significaría renunciar a avanzar y no es ese el espíritu que yo veía en ese vídeo. Podríamos titular este congreso como el congreso de la ingeniería de la adaptación y esa es la preocupación que en estos momentos abordamos en el ministerio. Saben ustedes que a lo largo de las últimas décadas se ha hecho un enorme esfuerzo en intentar colocar en la mentalidad del conjunto de la sociedad la obligación que teníamos de atender un proceso de mitigación para intentar minorar los impactos negativos del cambio climático con los riesgos que eso suponía de enfrentarnos a un planeta probablemente bastante más hostil que el que han vivido las últimas generaciones. Bien, se ha hecho un enorme esfuerzo en materia de mitigación. El cambio en el ámbito de la planificación de las energías hoy en este país podemos decir que nos coloca ante una sociedad radicalmente distinta de la que conocíamos diez años atrás. Es cierto que no se ha acabado ese recorrido es cierto que sigue habiendo algunos retos que hay que superar y es cierto que hay que acompañar en este proceso en términos de transición justa al conjunto de la sociedad y especialmente aquellos territorios y aquellos colectivos que más problemas van a tener en ese proceso de tránsito en la asunción de las obligaciones de mitigación. Bien, pero ese es un recorrido que ya tiene su explicación prácticamente asumida por el conjunto de los ciudadanos y ahora nos enfrentamos a un reto mucho más complicado, más complejo, más largo, más costoso, que es el de la adaptación. Adaptación en el ámbito de la adecuación de nuestros espacios de vida a unas situaciones radicalmente distintas de las que hemos vivido hasta ahora, pero muy especialmente de adaptación cultural, de adaptación de protocolos, de comportamiento del conjunto de la sociedad en la relación con el medio en el que habitan. Y esa reflexión en términos de adaptación por suerte creo que está empezando a aflorar en aquellos espacios en los que se vive con mayor preocupación los impactos de una realidad climática que ya nos acompaña en el día a día. Si han seguido ustedes, si han tenido oportunidad de seguir algunos de los noticias de medios de comunicación que se produjeron después del temporal Gloria, es probable que hayan tenido la oportunidad de leer las reflexiones de algunos alcaldes, de algunos profesionales del mundo de la ingeniería, de algunos colegios profesionales que trasladan creo que cuál debería de ser la línea de reflexión en la que debemos de instalarnos en los próximos tiempos, en estos tiempos en los que ya vivimos. Y había uno que especialmente me llamó la atención que es el alcalde de Belreward que decía hemos abordado la reparación del paseo marítimo a lo largo de los últimos dos años en tres ocasiones. y una vez más el mar nos vuelve a dejar el paseo intransitable. Creo que deberíamos de hacer una reflexión de si no estaremos equivocando las soluciones en materia de intervención en el medio y no deberíamos de atender más hacia el aprovechamiento de la capacidad de defensa que la propia naturaleza nos da. Y yo creo que ese es el camino que deberíamos seguir. La sociedad con carácter general pero muy especialmente quienes términos de responsabilidad asumida términos democráticos de gestión del interés público a distinto nivel en las administraciones locales autonómicas a la administración general del Estado necesitan trasladar certidumbre a los ciudadanos y decirles que podemos ser capaces de seguir construyendo un país habitable amable tanto para quienes estamos aquí como para quienes nos visitan. La preocupación que se traslada en el ámbito del litoral tiene esas dos vertientes porque es un territorio que está muy volcado al aprovechamiento de sus condiciones para generar una parte muy importante del Producto Interior Bruto de este país. El turismo representa en el caso de nuestro país un elemento insustituible hoy por hoy en la capacidad de generación de recursos económicos y de empleo y hacia el futuro hay muchos profesionales muchos sectores vinculados a ese ámbito que no saben muy bien cuál va a ser el camino que les espera y necesitan planificarlo con un mínimo de certidumbre. Por eso yo invitaría al colegio a que en este proceso de reflexión que se hace en términos de cuál debe de ser el papel de la ingeniería del futuro del presente ya en materia de adaptación y colocando el impacto del cambio climático en el centro de sus preocupaciones empecemos a pensar en que quizá debamos de compartir un proceso de reflexión conjunta para dar respuestas a esas incertidumbres que se abren ahora. Va a formar parte forma parte esto del eje central de la actuación del gobierno en esta legislatura especialmente centrado en el ámbito del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pero con una vocación de transversalidad que abarca al conjunto del gobierno ayer tuvieron ustedes ocasión de tener aquí acompañándoles al Ministro de Transporte Movilidad y Agenda Urbana vayan ustedes dándose cuenta de cómo van cambiando los nombres de los ministerios no es una mera cuestión de oportunidad es tanto como reconocer que los tiempos de hoy no son los mismos que los de ayer bueno pues en esa tarea de transversalidad que corresponde al conjunto del gobierno sepan ustedes que forma parte del plan de acción en el corto en el medio y en el largo plazo en el largo en este caso entendido en el marco de la duración de la legislatura pero con vocación de ir más allá del tiempo más allá en el tiempo por razones de que la planificación en materia de decisión de legislación tiene que tener una vocación de permanencia en el tiempo más allá de los periodos que marcan las elecciones forma parte de esa agenda de acción el catálogo de materias que ustedes recogen en el programa de este congreso por lo tanto si somos capaces de seguir manteniendo esa identificación de prioridades tanto en el ámbito profesional que ustedes representan como en el ámbito de las prioridades de la administración que yo les traslado aquí hoy probablemente daremos una respuesta la respuesta que esperan los ciudadanos y estaremos en condiciones de abordar ese futuro inmediato con un poquitín más de seguridad así que agradecerles el esfuerzo ofrecerles la colaboración de la administración y estar atentos a las conclusiones que van a salir de estas jornadas para intentar incorporarlas en términos de conocimiento al ámbito de la planificación de la administración con lo cual muchísimas gracias y buen día buena jornada gracias 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 buenos días a todos comenzamos este panel 6 como pueden ver somos gente obediente y el primer ejercicio de adaptación es adaptarse a la mesa y colocarnos todos comenzamos ahora la mesa de agua y cambio climático contamos con unos excelentes ponentes que nos irá presentando el coordinador del panel Iñaki Escuder presidente del comité español de grandes presas y tenemos poco tiempo o sea que vamos a entrar en harina directamente si hablamos de adaptación al cambio climático hablamos necesariamente de agua y si hablamos de acción hablamos de ingeniería que todo el mundo dice que es tiempo para la acción pero muchos hablan y a la hora de la verdad especulan y no hacen y llevamos tiempo denunciando que estamos viviendo de las rentas de lo hecho en décadas pasadas y que ya no podemos dejar transcurrir más tiempo debatiendo y debatiendo pero sin tomar medidas el colegio y la asociación hemos aportado hemos apostado desde hace años por la acción en un contexto de cambio climático así hace aproximadamente cuatro años el 22 de febrero de 2016 la junta de gobierno del colegio a propuesta del comité de agua energía y medio ambiente hoy el comité de agua energía y cambio climático aprobó el documento el futuro que queremos con 25 propuestas y concretamente en lo que se refiere al agua apuntábamos nueve propuestas de acción concretas de agua para la vida hacia una gestión sostenible ese mismo año en marzo de 2016 en el contexto de unas reuniones internacionales que organizamos con presencia de más de 40 entidades de las más representativas a nivel internacional y también nacional de los más potentes países suscribimos la declaración de Madrid de las palabras a los hechos los ingenieros civiles por los objetivos de desarrollo sostenible y la acción por el clima en la cual manifestamos inequívocamente nuestro compromiso para colaborar activamente con nuestra práctica profesional en la consecución de los siguientes objetivos la reducción de gases de efecto invernadero dentro de los diversos sectores a través de acciones regionales y locales la mejora de la resistencia al clima de diversos tipos de infraestructura para resistir los impactos climáticos y aumentar su fiabilidad y su vida útil en una época de eventos climáticos más extremos y el logro de los desafíos de la ingeniería para el desarrollo sostenible y de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas que son inseparables y de los acuerdos de París de la COP21 y de la Agenda 2030 y esto como corresponde a nuestra manera de ver la vida de manera progresista modernizadora y comprometida así que como veis nuestra acción viene de lejos y nuestro protagonismo internacional ha ido en consonancia con este compromiso como se ha manifestado recientemente en las actividades desarrolladas en la COP25 celebrada en el pasado diciembre aquí en Madrid desde el colegio llevamos el Comité del Agua del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles desde la asociación a través de la asociación desde el Instituto de Ingeniería de España llevamos el grupo de trabajo de agua de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería acabamos de culminar un informe sobre la contribución de la ingeniería a la gestión de inundaciones y sequías y emprendemos dos nuevos informes en ese grupo de trabajo de la Federación Mundial sobre la ingeniería y el objetivo de desarrollo sostenible 6 el agua y otro sobre ingeniería y adaptación al cambio climático además en el último número de la revista de obras públicas que se ha distribuido podéis ver un buen reflejo de todo ello quiero hacer esta reflexión que muchos de nuestros mensajes de nuestras propuestas de nuestras reivindicaciones siguen vigentes y no son una moda sino que es una acción y una reivindicación continuada seguro que en esta mañana saldrán otras más pero repaso algunas de las más significativas reivindicamos elaborar un nuevo plan hidrológico nacional una vez que ya se ha concluido la revisión de los planes hidrológicos de Cuenca y ese plan nacional debe modificar el vigente teniendo en cuenta los requerimientos que plantean dichos planes es imprescindible y está pendiente desde hace años para cerrar el proceso de planificación diseñado en la ley de aguas otra propuesta es avanzar hacia los sistemas integrados de agua en alta para incrementar la resiliencia de los sistemas existentes permitiendo el suministro de agua en alta a grandes unidades de demanda utilizando para ello infraestructuras existentes o construyendo las no existentes que se prevea realizar y permitiendo tanto una explotación coordinada como un régimen tarifario integrado otra propuesta que decíamos y mantenemos es asegurar la financiación necesaria para la seguridad hídrica para el mantenimiento y operación de las infraestructuras hidráulicas existentes que asegure su eficaz funcionamiento garantizando la seguridad de las personas y del medio ambiente con especial mención a la financiación pública necesaria para los embalses para las grandes conducciones para la reutilización del agua y de saladoras que vertebran nuestro país para la restauración fluvial y para los SAI y SAICA y demás redes de medida y control otra propuesta a dar prioridad a las inversiones que mejoren la resiliencia de la economía a la variabilidad hidrológica como la modernización de la infraestructura de riego el sector de la energía y los sectores industriales la mejora de la oferta de los servicios de agua y saneamiento incluyendo potenciar la reutilización y la incorporación del agua de salada la creación de esos sistemas integrados la mejora de la prevención de desastres debido al agua y su mitigación la protección de los servicios ambientales y el incremento en la diversificación económica toda esta diversidad de inversiones debe estar basada en robustos análisis coste-beneficio reivindicamos también introducir mecanismos de colaboración público-privada en las medidas de saneamiento y depuración para su más rápida y eficaz implementación igualmente reforzar las confederaciones hidrográficas o las administraciones hidráulicas autonómicas en el caso de las cuencas intracomunitarias como entidades fundamentales que garanticen la gestión integrada a nivel de cuenca hidrográfica reivindicamos coordinar la planificación y gestión hidrológica y energética puesto que agua y energía son factores interdependientes aprovechar la posibilidad de almacenamiento del agua como reserva de energía de calidad utilizando la generación hidroeléctrica mediante bombeos reversibles como regulación de otras energías renovables no gestionables como la eólica o la solar también tenemos en nuestro frontispicio incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas estrategias y planes nacionales los programas de medidas de los planes hidrológicos deberán ser consistentes con los escenarios de cambio climático avanzando en la adaptación a este fenómeno y garantizando la resiliencia de las infraestructuras previstas también entre nuestras propuestas está incluir el cambio climático como uno de los factores a considerar en el diseño la explotación y la gestión para la seguridad de las nuevas infraestructuras críticas y para la adaptación de las ya existentes priorizar y planificar actuaciones de mantenimiento y adaptación de las infraestructuras existentes también reivindicamos proceder a construir las infraestructuras necesarias de las cuales hoy no se dispone aunar esfuerzos y desarrollar proyectos de I más de más y que aplicando las tecnologías e instrumentos disponibles permitan mejorar la gestión del agua y en este repaso sobre nuestro trabajo de estos años también pedíamos potenciar internacionalmente la marca España Agua y exportar el conocimiento atesorado en el sistema español de gobernanza del agua apoyando desde las administraciones públicas a las empresas españolas del sector de agua en su actividad exterior y sin más por favor pues Iñaki procede con la dinámica del panel Muchas gracias Tomás voy en primer lugar a presentar a los ponentes y después a los panelistas y después presentaré brevemente las ponencias que se han presentado a nuestra sesión y a las seleccionadas para su presentación siempre hay una opción fijaros ayer alguno de los ponentes por la tarde hizo una breve mención a este documento este documento ha sido ha sido publicado hace escasas dos semanas y es del World Economic Forum y habla de los riesgos globales además abajo los define brevemente como aquellos aquellos riesgos que pueden afectar gravemente a uno o más países y en los próximos diez años fijaros que cuando uno piensa en estos riesgos yo he tachado algunos lo he puesto en un gráfico de esos que los que me conocéis sabéis que me gustan que tienen probabilidad por un lado y consecuencias por otros aunque aquí lo pintan al revés no sé por qué la probabilidad está en el horizontal y el impacto en el vertical he tachado algunos que ahora haré transparentes pero justo por debajo pues quedan crisis de gobernanza global quedan migraciones involuntarias quedan grandes crisis fiscales quedan crisis sanitarias y si transparentamos los que están más a la derecha del eje X y más arriba del eje Y es decir los de más impacto y mayor probabilidad pues resulta que arriba del todo está fallo en acción climática arriba del todo pero es que alrededor si los podéis ver que está aquí un poquito oscuro veo en este ordenador está perdida de biodiversidad riesgos naturales fallo de infraestructuras crisis de agua de abastecimiento estamos en la elipse que os marco arriba bien si voy a la parte del documento que habla de las jerarquías y las interrelaciones entre estos riesgos como veis sospechosamente he vuelto a poner en azul la parte de arriba pero me quiero quedar en la frontera si veis la frontera en los dos bordes es algo tan fuerte como armas de destrucción masiva o migraciones involuntarias esto está en el borde pero no por arriba está en el borde por abajo si yo transparento la elipse de arriba volvemos a tener las condiciones climáticas extremas incorporamos justo a la izquierda el fallo de infraestructuras críticas y tenemos en el centro de todas las interrelaciones del polígono digamos más significativo hechas todas las interrelaciones el fallo en la acción climática y esto lo hace un foro económico global no lo hacen el colegio de ingenieros de caminos ni es un vídeo nuestro muy bien sin más voy a presentar a los panelistas voy a ser un poco disruptivo en la presentación voy a presentar por el nombre y no voy a leer vuestro currículum porque me parece un poco redundante a este momento leer vuestro currículum además que sería son currículums de estos como os podéis imaginar irreducibles entonces tenemos a Íñigo a Manolo a Federico a Carlos a Pepe y a Rubén que podéis ver en pantalla y conocéis todos muy bien pero fijaros que si activo abajo sobre los dos gráficos de que van a hablar fijaros a escala del documento del World Economic Forum lo interesante que va a ser este panel así que sin más voy a ir dando la palabra uno a uno y lo que sí que os pido que en los primeros treinta segundos si queréis podéis decir algo sobre vosotros mismos Mientras se prepara Íñigo los panelistas tendrían muchas más cosas que decir pero les hemos pedido que cada uno se centre en su campo profesional de actuación prioritario y lance mensajes concretos porque el tiempo nos agobia y así además yo creo que quedarán más nítidos Bueno, muchas gracias buenos días a todos gracias Tomás gracias Ignacio por la presentación y por elevarnos a escala planetaria global Bueno, yo soy muy obediente y a mí Tomás me dijo que mandara mensajes concisos que no le hablase sobre nuestro campo el de costas poco me queda por decir después de lo que ha dicho el secretario de Estado o la presentación que ha hecho Pepe pero yo simplemente quisiera ahondar en una serie de ideas que me parecen clave De este tema hemos hablado ya y a mí me gusta poner esta definición fundamentalmente por dos ideas esenciales La idea de que no solo debemos de aumentar la calidad de vida sino que ahora lo que nos empezamos a cuestionar es si lo que tenemos que hacer es garantizar la calidad de vida hacia lo que estamos viendo que se está experimentando y sobre todo el compromiso que nuestra profesión tiene con las generaciones futuras Es decir nosotros nos preocupamos mucho por el presente por el corto y medio plazo pero realmente tenemos que pensar con una idea de muy largo plazo porque muchas de las cosas que estamos observando realmente tienen consecuencias de muy largo plazo y hay una cuestión que es innegable y es que tenemos marcada una hoja de ruta y antes se ha comentado ya a mí me resulta difícil como ingeniero de caminos no verme reflejado en alguno de estos objetivos algunos quizás de forma directa como puede ser agua limpia y saneamiento que es de lo que estamos hablando aquí energía asequible y no contaminante crecimiento económico industria innovación infraestructuras y por supuesto la acción por el clima pero es muy difícil que penséis en cualquiera que penséis incluso la de las alianzas para lograr los objetivos nuestra formación nuestra preparación nuestra vocación es realmente de tratar de atender a estos objetivos de cara al futuro y dentro de eso la acción por el clima es uno de ellos no es independiente porque es sumamente transversal como sabéis pero sabemos que se están experimentando hay evidencias claras que nos están mostrando que tanto la atmósfera como el océano está cambiando y eso tiene una serie de impactos que afectan tanto a nuestro sistema socioeconómico como a nuestro medio natural y muchos que me habréis oído siempre he dicho que los ingenieros de caminos somos los que tenemos un mejor conocimiento del sistema natural y lo pienso de verdad por la formación que tenemos y realmente a nosotros al final lo que hacemos es gestionar riesgos y esos riesgos tienen estas tres componentes que veis aquí los peligros son las amenazas que en este caso sabemos que pueden ser de naturaleza diversa pero que realmente nosotros debemos concentrarnos en este caso concreto en las amenazas que vienen del clima y la exposición y vulnerabilidad que básicamente es lo que define nuestro trabajo define el territorio las infraestructuras la sociedad en general la actividad económica y demás y frente a esto solo hay dos opciones las estrategias de mitigación donde tenemos mucho que decir como se demuestra en el panel siguiente y por supuesto las estrategias de la adaptación me sorprende hoy el secretario de Estado lo ha dicho no digo que yo fuera el primero pero hace cuatro años dije en este mismo foro que somos los ingenieros de la adaptación y creo que es absolutamente innegable que somos los ingenieros de la adaptación y por tanto creo que ahí tenemos no solo un nicho sino una obligación si transferimos este concepto perdonad que ponga esto en inglés pero somos muy internacionales ya ha dicho Ignacio que somos globales con lo cual no hay ningún problema esta es la transposición de ese esquema de riesgo que hemos estado antes a la costa donde está la exposición y la vulnerabilidad está básicamente en el territorio está en el medio natural está en nuestras costas está en nuestras playas en nuestros humedales en nuestras marismas muchos de los cuales nos dan servicios servicios entre los cuales están los servicios de protección para los cuales nosotros diseñamos infraestructuras y de ahí todo ese trabajo que es necesario hacer en infraestructuras verdes que la costa no está tan desarrollado como en nuestros colegas de las cuencas fluviales y luego por supuesto están los sistemas humanos están las infraestructuras está el turismo del cual hemos hablado pero también está la salud y el bienestar y todo esto está sometido a un conjunto de amenazas que van a requerir esa adaptación como son algunas que son de origen humano como el desarrollo socioeconómico el exceso de nutrientes la hipoxia que nosotros generamos o la gestión del sedimento algo tan importante como una idea fundamental para gestionar una costa mucho más resiliente al cambio climático pero luego hay otros factores que son pues como sabéis aumento de nivel medio del mar etcétera aquellos que son de origen climático algunos son de variabilidad natural pero muchos de ellos tienen claramente un cambio climático antropogénico ¿qué es lo que sabemos? esto es el último informe pues básicamente dos mensajes clave punto primero en la última década todos los indicadores tanto de cambio en atmósfera como cambio en el océano se están acelerando y se están acelerando por factores como veis tasa de calentamiento anual del océano multiplicado por dos olas de calor marinas multiplicado por dos el calentamiento global ha incrementado las precipitaciones y el viento en ciclones tropicales y extratropicales incremento en la frecuencia y en la intensidad del oleaje en la estratificación marina y algo que es para nosotros crítico que es el aumento de nivel medio del mar y ahí tenéis la tasa de crecimiento del nivel del mar entre 1901 y 1990 siglo XX 1,4 milímetros año y básicamente en los últimos 10 años se ha multiplicado prácticamente por 3 y lo peor es lo que nos dicen las proyecciones y lo peor es lo que hemos advertido hasta ahora el calentamiento estaba induciendo una expansión volumétrica del agua en el océano que era el factor fundamental que estaba contribuyendo al aumento de nivel medio del mar pues ahora no lo que hemos observado en esta última década es que es la pérdida de hielo y fundamentalmente el papel que están jugando Groenlandia y la Antártida que no habíamos considerado hasta el momento la que está produciendo un claro incremento y cuál es el otro mensaje aparte de esa aceleración lo que nos dicen las proyecciones olvidaros de que en el eje horizontal vamos hasta el 2300 aquí los dos mensajes son claves primero tanto el aumento de nivel medio del mar como el incremento de la temperatura etcétera están totalmente condicionadas por nuestras políticas de emisiones si seguimos como hasta ahora a partir del 2050 la divergencia entre los dos entre los escenarios que estamos considerando es cada vez mayor pero también aquí lo que tenemos que ver es otra cuestión adicional si nosotros somos capaces de cumplir con el acuerdo de París podremos conseguir que el aumento de nivel del mar se estabilice a fin de siglo sin embargo si no lo hacemos tenemos un compromiso con el incremento que durará no solo décadas sino siglos y ya de hecho en el último informe hemos incrementado el valor extremo de aumento de nivel medio del mar a un metro diez ese es el valor medio global lo que quiere decir que habrá muchas costas del mundo que tendrán aumentos de nivel medio del mar de hasta un metro y medio bueno eso que tiene como incidencia tiene esta idea la de los extremos lo que veis a la izquierda es un gráfico que lo que muestra es cuál es el evento extremo de cien años de retorno en el presente veis que tiene un mes un año de periodo de retorno una década y cien años y a la derecha qué es lo que pasa con proyecciones ante diferentes escenarios bueno pues el gráfico si os fijáis arriba los colores básicamente lo que muestran es cuál es el año en el que cada uno de esos puntos el evento que ahora tiene cien años de periodo de retorno pasará a ser anual España en qué color está están los colores oscuros básicamente lo que estamos diciendo es que eventos que ahora tienen en términos de nivel del mar extremos cien años de periodo de retorno en el entorno del 2035 o 2040 serán anuales y eso significa que la gestión de la costa que estamos haciendo ahora es inasumible ¿por qué? porque evidentemente esos aumentos producen el agregamento del territorio incremento en la inundación erosión del suelo de las playas salinización del suelo aguas subterráneas y superficiales pensada en el Gloria pérdida de cambios en ecosistemas costeros con la implicación que tiene en términos de servicios y obstrucción del denaje y aparte eso tiene otra serie de ellos indirectos como pérdida de territorio pérdida de servicios ecosistémicos daños a la población daños sobre el medio construido es decir precisamente el ámbito en el que nosotros más trabajamos y hemos venido trabajando intensamente en diferentes soluciones y esto siempre lo ponemos en el informe del IPCC no intervenir retroceso planificado modificación de la ley de costas mantenimiento de la línea de costa pero como con grandes infraestructuras pensamos en soluciones avanzando la línea de costa basadas en la naturaleza etcétera y tenemos experiencia mucha experiencia desde la ingeniería de caminos de plantear este tipo de soluciones muchas veces hemos tenido éxito y otras no y quizás lo que esté llegando es el momento de replantearnos todo de replantearnos cómo hay que gestionar el territorio de pensar que quizás tenemos que pensar en soluciones que asuman que podemos aceptar un mayor riesgo residual interviniendo con microcirugía en muchos aspectos de las ciudades urbanas en lugar de tratar de resolver todo con grandes infraestructuras y aprendiendo a convivir en cierto modo con las inundaciones como no lo hemos hecho hasta ahora o con la inundación y ya las dos últimas cosa que se ha dicho aquí creo que somos el ingeniero que mejor conoce el medio físico tenemos todas las bases fundamentales del conocimiento y el cambio climático está afectando ya y afectará a muchos de nuestros sectores de actividad participamos en los ámbitos de tomas de decisiones somos necesarios para la implementación efectiva de mitigación también por supuesto de la adaptación y somos los responsables de gran parte de la aplicación de recomendaciones que por ejemplo ahora con la ley de cambio climático van a obligarnos a tener en cuenta estes factores mucho más que nunca por tanto la lucha contra el cambio climático demanda y genera innumerables nuevas oportunidades para la ingeniería civil tenemos no solo la oportunidad sino la obligación de poner nuestras capacidades al servicio de la sociedad y la sociedad en general está en marcha y nosotros llevamos intentando lo tiempo pero realmente llega el momento de actuar muchas gracias gracias aplausos no sé dónde buenos días a todos me dice Iñaki que nos podemos presentar en 30 segundos bueno yo soy Manuel Menéndez quizá lo más básico que os puedo decir es que hace un mes dejé ser director general del agua con lo cual en ese sentido soy un ex y bueno en estos momentos como veis en esta primera transparencia estoy trabajando en el gabinete del secretario de Estado como vocal asesor así que aspiro a estar trabajando en temas transversales pero evidentemente que tendrán mucho que ver con el agua con el cambio climático y con muchas de las materias que hoy que hoy vamos a ver la verdad es que voy a empezar con una transparencia que creo que enlaza muy bien con lo que estaba comentando Íñigo Losada él hablaba cómo cambiaban los periodos de retorno teniendo en cuenta la elevación del nivel del mar y yo empiezo con una transparencia muy análoga a esa en cuanto a cómo cambian los periodos de retorno cuando hablamos de caudales máximos en los ríos probablemente Federico Estrada también haga referencia a este estudio un estudio que están finalizando tanto el Consejo de Investigaciones Científicas como el CEDES como la Universidad Politécnica de Madrid o Traxatec y que por daros algún resultado pues como tenéis esa transparencia en algunas cuencas subcuencas del Segura estamos viendo que una lluvia que considerábamos que estaba asociada a un periodo de retorno de 100 años pues ahora ese mismo periodo de retorno la lluvia ha aumentado un 30 o incluso un 40% y en cuanto a los caudales también en estas cuencas del Segura pues un caudal asociado a un periodo de retorno de 100 años ahora nos damos cuenta que ha aumentado incluso un 70% como en el ejemplo de esa transparencia ayer ya se hizo hincapié en este hecho y hoy ya ha hecho referencia el Secretario de Estado es evidente que esto es una nueva regla de juego esto digamos que es algo que nos obliga a nosotros como técnicos a replantearnos muchas de las formas de actuar de proyectar incluso de explotar en este caso las obras hidráulicas pero también de cómo comunicamos esto a los ciudadanos la verdad es que los ciudadanos y esa es mi experiencia de ya de 30 años en la administración nos suelen exigir a la administración pública y creo que en general a los técnicos de una forma un tanto ingenua que les protejamos de todos los riesgos y eso la verdad es que creo que tenemos que empezar a decir que eso es imposible imposible primero porque como todos sabéis el riesgo cero es un concepto prácticamente imposible y en segundo lugar porque el riesgo es algo que es muy subjetivo evidentemente el riesgo estoy yo dispuesto a asumir no lo sé este fin de semana cuando salga es muy distinto del que puede asumir un joven que va a hacer barranquismo en el fondo el ciudadano al final decide un poco el riesgo que está dispuesto a asumir y en ese sentido yo hace tiempo que defiendo y creo que muchos de vosotros estáis de acuerdo conmigo en que fundamentalmente las administraciones más que pretender proteger al ciudadano de cualquier riesgo y en este caso de los riesgos naturales lo que tenemos es que informar bien digamos nosotros tenemos la responsabilidad tenemos la obligación de dar una comunicación fehaciente de una información correcta al ciudadano de los riesgos que puede correr y en cierto modo la responsabilidad final está en el ciudadano de asumir o no esos riesgos me voy a explicar algo más con un ejemplo como este que bueno solo recientemente es algo que empieza a ser conocida por la sociedad algo tan sencillo como que cuando alguien va a atravesar una corriente simplemente con un calado de medio metro o un poquito más pues ya pone en peligro su vida porque el coche o incluso un 4x4 puede ponerse a flotar esto que es algo muy sencillo y que es evidente que debemos transmitirlo a la sociedad en este caso es fácil hacerlo y luego será el ciudadano el que tenga que asumir si se atreve a coger el coche o no se atreve a coger el coche nosotros no podemos prohibir no podemos cortar todas las carreteras no podemos poner a la Guardia Civil en todos los caminos rurales bueno esto me sirve de ejemplo pero claro evidentemente si la responsabilidad que tenemos los técnicos la responsabilidad en este caso que tenemos los ingenieros de caminos es de dar información por ejemplo en este caso de riesgos esa información debe ser fehaciente debe ser verídica y eso no es sencillo porque todos sabéis que ahora con las redes sociales con otros tipos digamos de diseminación de la información pues circulan todo tipo de bulos aquí os ponía algún bulo que tiene que ver con el agua este señor como veis se llama Masaru Emoto tiene la teoría de que el agua tiene memoria y que a veces tiene malos recuerdos y sobre todo esos malos recuerdos son cuando los sacamos del manantial los sacamos del cauce natural de un río y lo metemos en una tubería en un canal según este señor eso se traduce en que cristaliza de forma menos armoniosa cuando se congela y además es perjudicial para la salud bueno esto evidentemente es una milonga es un bulo y probablemente es poco poco peligrosa digamos es inocua en el sentido de que poca gente se lo crea aunque si entráis en internet veréis que tiene muchos partidarios el peligro es cuando ya estamos hablando de algo un poco más grave como puede ser en este caso cuando tenemos una emergencia y me estoy refiriendo a la emergencia que tuvimos en septiembre la dana que sufrimos en el Mediterráneo con lluvias muy muy intensas y caudales que no tenían digamos sin precedentes históricos en ese caso estábamos en tiempo real gestionando la emergencia desde el ministerio y en este caso de la Confederación del Segura y teníamos que convivir pues con bulos que iban saliendo en la red por ejemplo en este caso que la presa de Santomera se iba a romper y esto está ahí el presidente del Segura os lo puede contar más en primera persona pues hizo que tuviéramos que salir nosotros mismos en las redes la Confederación del Segura a sacar tuits a sacar comunicados oficiales diciendo que la presa no se iba a romper el propio ayuntamiento en caso de una alcaldesa pues cometió el error de decir que la presa se iba a romper en fin sin más información contrastada y bueno tuvimos que desmentir todo este tipo de informaciones que suponen un reto adicional al que podéis entender que tenemos los gestores cuando tenemos que gestionar una crisis de este tipo pero no solo la información tiene que ser verídica tiene que ser sencilla de entender y la experiencia que tenemos o que tengo yo en estos temas es que incluso información que nos parece sencilla es difícil de entender por el público en general ya no hablo de una transparencia como la primera que he puesto de periodos de retorno que es un concepto absolutamente desconocido normalmente en la sociedad sino mapas como estos que nos parecen bastante simples simplemente de lluvia acumulada son difícilmente entendibles esto es algo que nuestros compañeros de la agencia estatal de meteorología los meteorólogos lo tienen muy claro y que hace tiempo que ponen especial cuidado en transmitir a la sociedad los mensajes que quieren que quieren comunicar por ejemplo en AEMET ya hace tiempo que se ha adaptado a este sistema de semáforo de rojo verde amarillo y verde sin entrar en muchas más profundidades para los pronósticos de riesgo es un sistema que por cierto funciona muy bien este es el mapa de riesgo precisamente de la dana que os comentaba antes el 13 de septiembre donde por primera vez había colores rojos en la zona de Murcia en la zona de Valencia y esto realmente funciona es fácil de entender y AEMET ahora mismo incluso ha llevado esto a los teléfonos móviles la verdad es que la gente cada vez usa menos los ordenadores y usa más pues el ordenador que todos llevamos en el bolsillo y tenemos que aprovechar estas nuevas tecnologías para transmitir esta información esto que lo hace la agencia estatal de meteorología ya os digo yo ahora trabajo en el gabinete del secretario de Estado queremos extenderlo al mundo del agua queremos que la información que tenemos mucha y bastante buena en cada una de las confederaciones hidrográficas llegue fácilmente al público llega de forma efectiva al público y nos hemos planteado hacer un app una aplicación para los teléfonos móviles que iremos incorporando en varias fases hay una primera fase que creo que vamos a poder implementar en muy pocos meses que es de información histórica que tenemos tanto de los boletines hidrológicos que vamos actualizando semana a semana como en general de datos históricos de precipitaciones niveles en embalses caudales etcétera y que ya os digo creo que podrá estar disponible en los móviles en unos pocos meses esto todavía no es información nueva información que ahora sacamos por otras vías ahora que incorporaremos por ejemplo para que se pueda consultar en el móvil todos los mapas de inundación que tenemos en internet pero que bueno pues que uno tiene que entrar no es fácil hacerlo que eso sea mucho más sencillo que sea fácil verlo que el propio teléfono con el geolocalizador vea dónde estás y pueda decirte si en esos momentos puede haber algún tipo de digamos de localización en una zona en una zona de riesgo hay una segunda fase que nos hemos planteado tener antes del año que viene de finales del año que viene esto ya una transparencia me he quedado que es ya esta misma información pero en tiempo real eso no es ya en los SAI están dando esta información pero que esa información sea más sencilla de ver y que por ejemplo en cada estación de aforos no solamente esté dando el caudal en tiempo real sino que dé un nivel y qué nivel es a partir del cual va a haber problemas esto que pongo ahí a la derecha de la transparencia es de este mismo domingo en el Reino Unido en el que tú podías entrar este con la me parece que se llamaba Borràs Calesley tú podías entrar a una estación de aforos inglesa este domingo y ver si estaban alcanzando un nivel peligroso en tiempo real como os digo esto sería una segunda fase y en una tercera fase mucho más complicada desde el punto de vista técnico y para la que ya os pido colaboración es el hacer pronósticos hacer pronósticos de los hidrogramas y sobre todo en las cuencas mediterráneas aunque solo sea unas horas esto ya supone un desafío que intentaremos hacer en el futuro bueno solo quería acabar diciendo que el congreso que tenemos de ingeniería el lema es el liderazgo de los ingenieros de caminos ese liderazgo realmente tiene que ver con la comunicación que podamos hacer a la sociedad y si no somos eficaces si no somos realmente eficientes en esa comunicación pues nos pasará que vendrá el señor Masuro de Mamoto de turno que tendrá más credibilidad que nosotros simplemente porque comunica mejor así que muchísimas gracias aplausos muy bien me dice Iñaki el coordinador que me presente pero lo único que quiero decir realmente es que es un honor forma parte de este panel y la verdad que solo puedo estar agradecido al colegio por su invitación a participar así que muchas gracias gracias voy a voy a referirme a algunos de los estudios que venimos haciendo en el centro de estudios geográficos de CERC hace años y que tienen que ver con el impacto del cambio climático en los recursos hídricos y las sequías yo creo que el primer mensaje sería que esto está muy maduro con las incertidumbres que ahora comentaré pero es un tema que está maduro llevamos muchos años ya estudiándolo sobre todo a raíz del plan nacional de adaptación que se llevó a cabo en el año 2006 se vienen sucediendo informes acompañando a los distintos resultadores de los paneles intergovernamentales que se vienen sucediendo a lo largo del tiempo es verdad que ahora lo comentaba Manuel estamos trabajando más bien en el impacto en las precipitaciones máximas y caudales máximos y sus consecuencias en los problemas de inundaciones fluviales pero eso no está ni mucho menos tan maduro es mucho más complejo ese problema es mucho más difícil de abordar por las escalas de tiempo locales etc entonces me voy a referir a la cuestión que está ya más madura que yo creo que es relativamente conocida porque se han venido sucediendo como digo informes que han tenido cierta difusión lo pueden encontrar en los portales del CEDES de la Oficina Española de Cambio Climático se ha presentado en el Congreso de los Diputados hace un año y pico una de las primeras cosas que quiero decir es que las proyecciones que se necesitan sobre la evolución del clima en el futuro son muy complejas y son muy difíciles de hacer aceptamos por hecho que sabemos lo que va a pasar dentro de 100 años y eso no es así es realmente muy complicado hacer proyecciones sobre cómo va a evolucionar el clima en el futuro piensen en la cantidad de procesos que intervienen que está ahí reflejado en esa imagen procesos que afectan a la atmósfera a los océanos a los continentes a los hielos procesos que son carácter físico bioquímico y todo eso en una esfera que está dando vueltas es realmente muy complejo hacer una estimación de qué es lo que va a pasar a lo largo del tiempo teniendo en cuenta además la incertidumbre que hay en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero y que como saben tiene una incidencia directa en esa evolución del clima en este caso concreto de nuestro trabajo que yo creo es otro mensaje también interesante es fruto de una cooperación institucional entre la Oficina Española de Cambio Climático la Agencia Estatal de Metrología y el CEDES que a su vez pone a disposición de la Dirección General del Agua y de las Confederaciones todos estos resultados yo creo que es un buen ejemplo de cooperación interinstitucional pues bien en este caso la Oficina Española de Cambio Climático elige los escenarios de emisión en este caso nos recomendó que utilizáramos el escenario más desfavorable el RCP con las islas en inglés de camino senda representativa de concentración de 8,5 y un intermedio que es este de aquí de 4,5 y la Agencia Estatal de Meteorología se ocupó de seleccionar los modelos de circulación general y de hacer una regionalización es decir mejorar la escala para su utilización en España eso dio lugar a una selección de 12 proyecciones que son las que tienen aquí me estoy refiriendo al último trabajo que resultan de combinar seis modelos distintos que la Agencia Estatal de Meteorología eligió con el criterio de que no hubiera más de uno del mismo centro que reprodujeran razonablemente bien los valores observados y que recogieran todo el rango de variación de las proyecciones con el criterio se eligieron estos modelos que combinando con los dos señores de emisión pues dio lugar a todas estas combinaciones estas 12 combinaciones que AEMED expresaba en toda una colección de miles de estaciones en los que se daban datos diarios de precipitación y unos cientos de estaciones en los que se daban datos de temperatura máxima y mínima a partir de aquí el proceso es sencillo es el mismo proceso que se utiliza para hacer la evaluación de recursos hídricos que se emplean en los planes hidrológicos se aplica un modelo hidrológico en España se divide en una retícula de un kilómetro de lado y se reproduce todo el proceso del ciclo hidrológico si lo hacemos con los datos observados tenemos los recursos hídricos disponibles en España los recursos naturales los recursos históricos y si lo hacemos con los datos proyectados tenemos cuál va a ser el clima en el futuro y su consecuencia en el ciclo hidrológico futuro un mensaje importante también todos estos modelos reproducen razonablemente bien la evolución de la temperatura en el futuro tanto en cuanto a la tendencia cuanto a su patrón estacional y con una distribución razonablemente uniforme en todo el territorio pero y aquí viene la incertidumbre asociada a estos estudios no pasa lo mismo con las precipitaciones no se reproducen bien las tendencias el comportamiento estacional pilla bien la época de estiaje pero sobrevalora la época húmeda tiene un sergo regional de manera que se sobrevaloran las cuencas atlánticas y se infravaloran las mediterráneas y esto quiere decir pues que hay una incertidumbre asociada a todos estos resultados pero es lo mejor que tenemos si evaluamos si evaluamos el resultado de todas esas proyecciones pues tenemos algunas ideas importantes como esta de aquí aquí en gris tenemos la envolvente de los resultados de esos 12 de esos 12 modelos y en rojo tenemos la tendencia a lo largo del tiempo a lo largo de todo este siglo pues efectivamente se ve que hubo ya una tendencia a la baja en promedio de todas esas proyecciones más acusada para el escenario en el que las emisiones son más altas que en el más moderado si analizamos esto desde el punto de vista territorial vemos que hay una gran dispersión en cuanto a los resultados que ofrecen los diferentes modelos hay modelos como este de aquí que aquí los colores verdes indican un aumento de la escorrentía que es el la principal variable que puede reflejar cuáles van a ser los recursos hídricos en el futuro y hay un es este modelo por ejemplo que indica que puede producirse un aumento frente junto con este otro de aquí pero luego el resto de modelos pues vienen a apuntar una disminución de recursos que sería representada por esos valores o que es más intensa a medida que pasa el tiempo a medida que nos avanzamos a lo largo del siglo y mucho más intensa en el escenario 8,5 que en el 4,5 ¿cómo procesamos toda esa evaluación? pues de una manera muy simple quedamos con el valor central de todas estas estimaciones si nos quedamos con el promedio pues vemos que efectivamente pues hay todos estos modelos apuntan con mayor intensidad a lo largo del tiempo y con mayor intensidad en el escenario de emisiones más desfavorable apuntan hacia un descenso generalizado de los recursos hídricos que puede ser de magnitud muy apreciable con gran dispersión hay modelos que apuntan como veíamos que se puede producir un aumento del 20% frente a otros que hablan de que se puede producir una reducción del 14% en promedio y a largo plazo podríamos estar hablando de reducciones que lían entre un 13 y un 24% aquí tiene no me voy a detener como evolucionaría las variables hidrológicas que acabamos de comentar y también otro aspecto importante es que esto tendría una consecuencia en cuanto al aumento de frecuencia de las sequías que se puede ver comparando por ejemplo estas sequías si hay sequías de 12 años de duración si aquí representamos el déficit asociado a esa sequía y su periodo de retorno y la situación de referencia es esta azul a medida que vamos pasando el tiempo estas curvas van descendiendo lo que indica que se produce una reducción del periodo de retorno y por lo tanto un aumento de la sequía en definitiva puedo simplificar porque ya ha terminado el tiempo a pesar de la incertidumbre asociada a las dificultades que tiene la estimación de las proyecciones de cómo va a evolucionar la precipitación en el futuro todo apunta que se va a producir a lo largo de este siglo una reducción de los recursos hídricos y un aumento de la frecuencia de las sequías en España como dice el informe de la Comisión de Congreso de los Diputados sobre Política de Agua y Cambio Climático no son problemas nuevos son problemas que ya teníamos son problemas antiguos pero que se agravan como consecuencia del cambio climático y todo esto hace que sea cada vez más necesario y más urgente abordar las medidas que tengan que adoptarse con decisión y ahí es donde yo creo que la ingeniería civil y los ingenieros de camino podemos desempeñar un papel importante muchas gracias Aplausos 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 Ola, buenos días a todos soy Carlos Granel secretario general del Comité Español de Grandes Presas quería en primer lugar dar las gracias gracias al colegio y a Tomás y a Ignacio Escuder por invitarme a participar y bueno yo voy a hablar un poco sobre presas y sobre embalses en el Comité Español de Grandes Presas estamos preocupados y ocupados también por la enorme sensibilidad que los ecosistemas fluviales tienen a la construcción de presas lo estamos dentro del Comité y también creo que dentro del sector de la ingeniería hidráulica e ingeniería de caminos en general en España digo que estamos ocupados y preocupados porque tenemos gente y subcomités trabajando en cómo mejorar la relación de las presas con los ecosistemas fluviales y con los ríos en general desde hace mucho tiempo y de manera coordinada con el Comité Internacional de Grandes Presas y digo que estamos preocupados y ocupados con esto para explicar que también estamos ocupados y preocupados por el estado de los ecosistemas fluviales que han surgido a raíz de las presas que tenemos en España es un hecho que tenemos 1200 presas en España construidas en los últimos 20 siglos de manera ininterrumpida y que tienen una importancia absolutamente vital en el estado de bienestar y en la satisfacción de las más primarias necesidades del ser humano esta es una particularidad de nuestro país sobre todo en el contexto europeo es decir en otros países de Europa no tienen tantas presas pero no las tienen simple y llanamente porque no las necesitan mientras en España tenemos una regulación natural de los recursos hídricos superficiales del 7% en otros países alcanzan casi el 40% nosotros con las presas con 1200 presas construidas en 20 siglos hemos alcanzado una disponibilidad del recurso superficial del 36% cercano a los órdenes de magnitud de países de nuestro entorno que decir de las inundaciones las presas siendo estructuras muy sensibles desde el punto de vista ambiental son también las infraestructuras que mayor capacidad de protección frente a inundaciones tienen aquí y en cualquier parte del mundo esto igual suena un poco exagerado pero los ingenieros hidráulicos en este país llevamos 20 siglos adaptándonos al clima lo que nos pasa es que bueno pues en la batalla de la comunicación como yo creo que nos pasa en general a los ingenieros de caminos nos pasan por todos lados pero los ingenieros hidráulicos los que hemos construido obras de regulación en España llevamos 20 siglos adaptándonos al clima y por eso tenemos los niveles de protección frente a inundaciones que tenemos y tenemos las garantías de abastecimiento que tenemos decía el secretario de Estado hace un rato hablaba sobre la importancia en el PIB del turismo el 70% de la demanda de agua en los meses de verano se sirve desde los embalses que sería de España sin los 1200 embalses el hecho es que tenemos esos embalses y que vivimos y sobrevivimos gracias a ellos que decir de la energía los ingenieros hidráulicos hemos contemplado impasibles como en las últimas décadas se ha desarrollado enormemente el concepto de energía renovable la energía renovable existe en este mundo desde que existe la energía hidroeléctrica y eso es mucho antes de las últimas décadas ahora se comienza a hablar muchísimo de las baterías las baterías energéticas que además son renovables existen en el mundo desde que existen los aprovechamientos hidroeléctricos reversibles por suerte en la batalla de la comunicación no nos podrán ganar con el concepto de batería reversible porque creo que eso solo está al alcance de los aprovechamientos hidroeléctricos reversibles mientras no se pueda almacenar el viento o turbinar el litio que creo que no se va a poder la única batería reversible que va a haber va a ser la única batería renovable que va a haber serán los aprovechamientos hidroeléctricos reversibles así que puestos a adaptarnos a lo mejor también se podría adaptar un poco el mercado energético de tal modo que contemple como una solución única lo que es una solución única que son las baterías reversibles y los aprovechamientos hidroeléctricos en general quería hacer esta introducción para poner de relevancia la importancia de los embalses en España y en nuestro país sin olvidar y sin dejar de citar los inconvenientes medioambientales que estos tienen creo que empezar a aflorar todo este tipo de información es muy importante para el sector creo que no lo hemos hecho creo que la batalla de la comunicación se nos ha ganado y creo que tenemos que empezar a darla por supuesto la incidencia de las presas en la seguridad pública en este país sabemos muy bien y los ingenieros de camino sabemos muy bien cuáles son las implicaciones de las presas en materia de seguridad pública bien esta importancia de las presas en nuestro país contrasta con con el con el estado de las presas en España ¿no? tenemos como digo mil doscientas alrededor de mil doscientas grandes presas en España e incontables por miles pequeñas presas y balsas la distribución cronológica o temporal de las presas es esta que pueden ver en esta gráfica más del 50% de las presas tienen ya más de 50 años es decir habrían cumplido su plazo de amortización o de vida útil en el estudio financiero que se hace al proyectarlas pero no solo eso el campo presístico español es tremendamente heterogéneo hasta el punto de que conviven en ese parque presístico por ejemplo la presa de Cornalbo construida en el siglo II y todavía en servicio con la presa de Castro Vido que está finalizando su construcción y construida en las últimas décadas las tecnologías bajo las cuales han construido las presas en 20 siglos se pueden imaginar cuáles son el tratamiento que a nivel de seguridad se debe hacer de esas presas es difícil homogeneizarlo tenemos además titulares de muy distintos tipos tenemos titulares desde la administración pública o grandes compañías eléctricas como pequeños ayuntamientos o pequeñas compañías con una total falta de recursos para tener las presas en adecuadas condiciones de seguridad y poder alargar su vida útil la seguridad de las presas portando hay que abordarla desde una perspectiva que es muy compleja el mantenimiento de las presas las actuaciones que hay que hacer a nivel de aumento de su seguridad además se complican por el hecho de que las presas están en lugares de difícil acceso y en un medio agresivo de tal modo que su mantenimiento no es tan fácil o tan sencillo como puede ser el de otras infraestructuras la gestión de la seguridad de las presas viene ya de antiguo también en nuestro país las primeras legislaciones son del siglo XX pero no fue hasta 1977 en la normativa en la que se explicita de manera clara que se debe atender a la explotación desde el punto de vista de la seguridad el principal cambio de paradigma que permite homogeneizar criterios de seguridad de presas se produce en 1996 con el reglamento técnico de seguridad de presas y embalses que aporta una perspectiva de riesgo de criterio de riesgo para clasificar las presas esto es las presas tienen que mantener sus niveles de seguridad en función del riesgo entendiendo el riesgo a la combinación de la probabilidad de fallo con el daño generado por ese fallo ante el funcionamiento incorrecto un problema de seguridad de las presas es decir se clasifican las presas en función del riesgo potencial que entraña su rotura esto fue un gran paso en 1996 sin embargo se generó un problema jurídico ya que esa legislación no consiguió alcanzar a la totalidad de las presas del territorio nacional sino sólo a las de titularidad estatal y a las correspondientes a concesiones otorgadas después de 1996 ese problema ese problema jurídico comenzó a resolverse en 2008 mediante la redacción de las normas técnicas de seguridad que continuaban esa línea filosófica de aproximación mediante el riesgo pero que alcanzaban al conjunto de las presas del territorio nacional pero que no han podido ser aprobadas por el momento esperamos que se puedan aprobar en el año 2020 y que ese sea un magnífico punto de partida para comenzar a mejorar nuestras infraestructuras de regulación que como digo son absolutamente necesarias en el desarrollo económico de nuestro país ese programa de seguridad de presas en línea en la línea conceptual que explicaba de aproximación desde el riesgo iniciada en el reglamento del 96 y que esperemos que se confirme y que se apruebe en 2020 es una actividad transversal que abarca múltiples disciplinas de la ingeniería de caminos como es la hidráulica la geotecnia las estructuras las instalaciones eléctricas etcétera y que precisa de la colaboración de todo tipo de entidades para sustanciar esa mejora de las condiciones de seguridad de las presas y permitir prolongar la vida útil de estas infraestructuras tan necesarias yo diría que las líneas maestras de este programa de seguridad de presas sería que es necesario que en la explotación y en el control de la seguridad de las presas exista personal formado y experimentado que tiene que existir un mantenimiento continuo y no interrumpido de las presas e infraestructuras asociadas e incluido en la documentación de la presa como son las normas de explotación que es necesario mantener actualizada y accesible la historia de la presa extrayendo los aspectos más relevantes desde el punto de vista de la seguridad que el control de la seguridad se debe hacer realizando inspecciones por parte de personal cualificado y mediante la sensorización de la presa y el estudio de los registros de esos sensores que además hay que acometer actividades complementarias como son modelaciones numéricas que permitan entender mejor los patrones de comportamiento de estas estructuras así como análisis de riesgos que permitan priorizar unas actuaciones frente a otras y finalmente hay que establecer y ser transparente en este aspecto planes de emergencia y medidas precautorias que ante el riesgo de rotura o de fallo de una presa permitan atenuar sus efectos aguas abajo como digo esto hay que hacerlo esto es necesario porque tenemos 1200 presas antiguas en España de las que dependemos y creo que este sería un magnífico punto de partida pues al trabajo iniciado en 1996 le serviría de gran impulso a la aprobación de las normas técnicas de seguridad sin más muchas gracias aplausos 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 a la aprobación que no funciona esto estoy mirando que no empiece a correr el tiempo Me dijeron diez minutos, luego pasaron a ocho, ahora siete, digo, bueno. Perdona, doce. Muy bien. Muy bien, perfecto. Buenos días, estoy encantado de estar aquí, compartir unas reflexiones, porque en definitiva van a ser unas reflexiones personales sobre el tema que nos ocupa, recursos hídricos, sostenibilidad, cambio climático. Yo creo que no, en fin, se habla mucho de sostenibilidad. Iñaki ha hecho una introducción que me ha gustado mucho, te la has trabajado, ha estado más de siete minutos, pero bueno, sí. En la línea de lo que decía Iñaki, solo un comentario. Esto es tan serio como que en la carta anual que remite BlackRock a las empresas donde invierte, se les dice que a partir de ahora será un parámetro fundamental la sostenibilidad, las garantías de sostenibilidad a la empresa. Yo creo que con esto lo decimos todos. Estamos hablando del mayor fondo de inversión mundial y, por cierto, con una presencia notable en el IBEX 35. Para mí, otro punto de interés es lo que piensa el referente universitario del mundo tecnológico, el Instituto de Tecnología, demasas cosas. Cuando un alumno dice, quiero hacer ingeniería civil… Ah, perdón, perdón. Para mí, demasiadas cosas. Bueno, cuando un alumno quiere o se plantea estudiar ingeniería civil, no es ingeniería civil, sino dice, mire, usted estudiará ingeniería civil y ambiental. Pero lo importante es que la primera imagen que recibe del MIT es esta. Notablemente diferente de la primera imagen que reciben los alumnos de la mayoría de escuelas de caminos. Notablemente diferente. Pero luego, si leemos lo que podríamos llamar la misión del MIT, leemos lo siguiente. Enraizados en la ciencia y en la ingeniería. No renuncian a su activo, no renuncian a sus raíces. Pero, seguramente, dice, nosotros buscamos entender el mundo. Ahí es nada. Inventar y liderar con diseños creativos, disruptivos, es la palabra que nosotros utilizamos. Y la fase final, para mí, es fundamental. Nuestros estudiantes definen el futuro. O sea, se ponen al servicio de la gente que quiere estudiar. Hemos hablado de sostenibilidad, así, en líneas muy generales. Entonces, ello dio lugar a que se formularan los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Que yo creo que es la primera vez que se concreta tan específicamente lo que hay que hacer a escala mundial. Lo mismo para Noruega que para el Togo, a escala mundial. Y me permito destacar esto, que a mi entender están muy vinculados al agua. Por supuesto, agua limpia y saneamiento. Vida de ecosistemas terrestres. Esto nos afecta o afecta a la gestión de los requisitos hídricos de una forma frontal, de una forma absoluta. Acción por el clima, evidentemente, cambio climático. Y luego hay un objetivo de 17 que creo que es fundamental. Abrirnos. No compartimentos de administraciones, no compartimentos de universidad, empresa, administración. No, no, colaboración público-privada, colaboración universidad-empresa, colaboración entre administraciones. Realmente es la única forma de alcanzar objetivos importantes. Hay otros objetivos. Por ejemplo, hay uno fundamental que es la lucha contra el hambre. La lucha contra el hambre quiere decir más alimentos. Y más alimentos normalmente significa, o no normalmente, significa más agua. Ahora bien, también los objetivos en el uso del agua en la agricultura suponen una mayor eficiencia. Quiere decir que la disponibilidad de alimentos, el porcentaje en que se incrementará la disponibilidad de alimentos, es muy superior al porcentaje en que se incrementará la necesidad de agua. Ingeniería-sostenibilidad. Y aquí voy a ser muy crítico. No lo hemos hecho bien. Hemos permitido, los ingenieros en general, y muy en particular nosotros, los ingenieros de camino, hemos permitido que se nos catalogara como enemigos de los sistemas naturales. O si lo hemos permitido en el sentido de, quizás, no ser beligerantes. De no ser beligerantes. Y, claro, sostenibilidad es una cosa, es un objetivo. Ingeniería que es una herramienta. Es una herramienta. La ingeniería permite algo que para mí es fundamental, cuantificar. Los discursos que oímos, los planteamientos que muchas veces escuchamos en relación a los impactos ambientales, son puramente cualitativos. La ingeniería permite cuantificar. Voy a poner unos ejemplos. Esto es la evolución térmica anual de un embalse. Por cierto, que creo que es el momento de empezar a hablar más de embalses y no dejar de hablar de presas. Hay que hablar de embalses. Gestión de embalses. Pero gestión no solo de la cantidad, sino también de la calidad. En un embalse se puede gestionar la calidad. Y, de hecho, hay embalses que se gestiona la calidad. Bueno, pues, cuando se plantea, en este caso, es un estudio para ver si se implanta una central reversible en un embalse existente en el norte de España, lo primero que hay que contemplar es cómo hacerlo para que el impacto aguas abajo sea el mínimo posible. Eso es un reto que tenemos. Es una necesidad de dar respuestas a la sociedad en ese tema. Y dar rigor. No decir, no, no, es que este embalse va a ser un desastre. No, no, mire usted. El impacto va a ser este, cuantificar. Otro ejemplo. Caudales mínimos, caudales de mantenimiento, caudales ecológicos, como queráis llamarles. En definitiva, todo lo mismo. Mire, este es un estudio de un trabo del río Zinca donde se valora el hábitat para una determinada especie. La boga. Poner números. Y esto se puede hacer fácilmente. Ahora, eso sí, requiere que seamos capaces de dialogar y requiere dejar de lado aquello de que nosotros lo sabemos todo. En todo caso, nosotros lo que tenemos capacidad es de hacer de nodos, de tener una visión global y hablar con el señor experto en etología de peces, con el señor experto en captación de información topográfica mediante drone, y luego modelar y obtener estos resultados. Estos somos capaces. Bien, pues, cuando Carlos hablaba, y estoy totalmente convencido, es que hay que reconocer el impacto de nuestros embalse, sí, pero también hay que mirar de mitigarlo. Y para mitigarlo hay herramientas. Cambio climático, por supuesto, pero yo me permito, me permito, gracias, me lo ha dicho que siga, me ha relajado. Cambio climático, sí, pero yo creo que es más adecuado hablar de cambio global, y lo voy a comentar seguidamente. Fijaros, es que el cambio climático es indagable. Aquí este es el río Ebro, estaciones de escatón sástago, cola del embalse de Mequinenza, en definitiva. ¿Qué tenemos a lo largo desde el 49 hasta el 99? Esto es fruto de una tesis que se hizo en nuestro instituto. Pues está clarísimo lo que hay. Lo que hay es una creciente temperatura en el río y una disminución, sobre todo a partir de aquí, coincidiendo bastante con la elevación de temperatura del caudal del río. Bien, una primera lectura nos diría, claro, aumenta la temperatura, disminuye el caudal. No está tan claro, en absoluto, en absoluto. Hay otros factores que condicionan el caudal de un río. Y esos otros factores son fundamentalmente el uso del territorio. Si juntamos cambio de temperatura, cambio climático, con cambios en el suelo del territorio, tenemos el cambio global. Bueno, quedan muy pocas, ¿eh? Lo digo por Iñaki, que no se arrepienta. Este es el embalse de Sao, uno de los principales embalses para abastecer Barcelona. Desde que se inauguró hasta la fecha actual, fijaros cómo ha reducido el caudal. Un 40%, que no es ninguna tontería en un embalse que actualmente tiene un caudal anual medio de 12 metros cúbicos por segundo. Aguas arriba de este embalse no hay un incremento, es que no hay regadío, pero no hay un incremento de superficie, no hay más industria, no hay un incremento importante de población. Sí que ha habido un incremento de temperatura en las últimas décadas, pero ese incremento de temperatura en absoluto justifica… Un minuto. Un minuto. Muy bien. En absoluto justifica este descenso de caudal. ¿Cuál es la posible y cada vez más plausible explicación? Que se han abandonado territorios de cultivo y donde había territorio de cultivo ahora hay bosque. Y el bosque transpira mucho más, consume mucho más. Este mismo problema existe en otras cabeceras. Bueno, el río Ebro, lo mismo y curiosamente en la misma época, bajada y luego estabilización. Quiere decir, quizás que el bosque ya se ha estabilizado, no lo sé. Quedan dos. Únicamente cambio climático. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque se ha mencionado el Danas, se ha mencionado el Gloria y claro, es imposible hablar con la prensa, incluso es muy difícil hablar con las personas afectadas sin que la culpa rápidamente vaya al cambio climático. Es cierto, es cierto, ¿con quién va a negar que sube el nivel del mar? Pero oiga, perdón, pero oiga, esto es el río Ebro. Este río Ebro tenía esta llanura de inundación y tenía este meandro. Tenía este meandro. Todo esto se ha transformado en terreno agrícola. Bueno, pues bien, no pasa nada. Se cultiva, se recolecta, si viene una avenida se inunda. Si se asume el riesgo de actividad agrícola aquí, pues nada, perfectamente. Ahora bien, ya lo que no acabo de entender es esta gran edificación aquí. En medio de zona inundable y claro que se inunda. Fijaros, aquella edificación es esta. ¿Esto es cambio climático? No. Esto es poco control en la ocupación del territorio. Esto es poco control en la ocupación del territorio. Que es el gran problema que tienen todas las cuencas, las pequeñas, todas las cuencas españolas, por supuesto. Pero en particular, por el riesgo que ello conlleva, las pequeñas cuencas litorales mediterráneas. Que el boom turístico, el boom económico último, ha propiciado que se construya donde no debería de construirse. Y con esto sí que acabo. Gracias. Aplausos. 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 Nossa. Aleluía. Aplausos. 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 produzco un producto, lo vendo, lo utilizo y genero un residuo, eso no tiene ningún tipo de futuro. Y eso lo tenemos que cambiar, lo tenemos que cambiar desde todo punto de vista. Y luego modelos responsables con el clima, ideas, hablado antes de soluciones basadas en la naturaleza, bueno, pues ese tipo de cosas yo creo que tenemos que repensar. Y luego dos temas muy transversales, innovación, luego haré algo de incidencia en innovación y alianzas y sensibilizaciones. El profesor Doza ha hablado de alianzas. El que piense que vamos a abordar este reto a nivel mundial, dejando afuera o por compartimentos o no trabajando todos juntos en una mesa, está equivocado. Eso así no va a funcionar. Y cuando hablamos de innovación, da una innovación en todos los sentidos, ¿no? Y permite un poquito el tirón de orejas. Innovación es cuando montemos un congreso como este, poner jarras de agua del grifo, ¿no? No es necesario en absoluto traer agua de 200 kilómetros de Soria en un paquete con un camión. No es en absoluto necesario. El agua del grifo es excelente en todo Madrid, en toda España, con todas las garantías y, por lo tanto, eso también es innovación. Innovación es la decisión que tomamos hace dos años. Oye, vamos a comprar toda nuestra energía con garantías de origen renovable. Y eso tiene un coste. Pero es un coste que asumes porque realmente piensas que es el camino. Y esto, además, te hace menos competitivo en algunos procesos de licitaciones de la administración pública, donde el precio sigue teniendo un peso muy importante y donde tu coste energético es superior a aquellos que no han tomado esta decisión. Pero estamos convencidos que esto es totalmente necesario. Y aquí las administraciones que tienen un gran poder de transformación vía BOE y vía sus actos administrativos tienen que ayudar de verdad a que todos demos estos pasos, ¿no? La innovación, por supuesto, es una palanca de transformación, pero una palanca de transformación si esa innovación nos permite unir a todos, ¿no? Si en el CETAQUA, que es nuestro modelo de colaboración público-privada, donde está la empresa, donde están las administraciones, donde está la Universidad Politécnica de Cataluña o la de Santiago, o la de Santiago de Chile, o la de Málaga, donde está el CSIC, nos permite tener esa palanca para poder aunar conocimiento, capturar recursos para innovación y ponerlos a disposición del abastecimiento. Innovación es transformar la gestión del mayor foco de residuos que generamos, que es el agua residual. De media, cada uno de nosotros genera 100 metros cúbicos de agua residual al año y solo 450 kilos de residuos sólidos al año, es decir, generamos del orden de 200 veces más en peso agua residual que residuos sólidos. Transformar esa gestión de un residuo con una generación de subresiduos, que a ver cómo los genera después, en una gestión de una fuente de recursos, para generar nuevos recursos. Y esto no tiene detrás una innovación tecnológica espectacular. Esto lo que tiene es un cambio de paradigma, un cambio de ver las cosas y de enfocar las soluciones, con una visión más global y una visión dando solución a lo que hemos ido viendo hasta ahora. Y, por supuesto, y con esto a cabo, hay que aplicar las nuevas tecnologías. Y lo estamos haciendo. Y no voy a abrumar ahora con el machine learning, la inteligencia artificial, el big data, etcétera, etcétera. Pero eso ya está y eso nos va a permitir ser mucho más eficientes. Antes comentaba Adolf, en un mundo con 10.000 millones de habitantes, vamos a tener que las necesidades de agua, de energía y de alimento van a incrementarse un 50%, pero la superficie que hay es la que hay. Si no somos capaces de producir más alimento en el mismo espacio y con menos agua, de forma muchísimo más eficiente, no vamos a ser capaces de satisfacer esas necesidades primarias que es alimentar a esos 10.000 millones de habitantes. Por lo tanto, yo creo que, como decía, es fundamental, ante el principal reto que afronta la humanidad a día de hoy, que es el cambio climático, que ya tiene efectos reales en el agua, aplicar la innovación desde todos los puntos de vista para tener éxito. Muchísimas gracias. Bien, pues en aras de la indulgencia que ha tenido la mesa, voy a renunciar a volver a salir ahí arriba. Y lo que sí no me resisto a citar las comunicaciones que hemos recibido en este panel, al menos citar su primer autor y su tema principal, para invitaros a todos a que las leáis, porque son extremadamente interesantes. Hemos tenido comunicaciones de Enrique Hernández sobre financiación en infraestructuras de agua urbana, de Miguel Rodríguez Mateo sobre un parque urbano inundable, Almudena Varona sobre el cambio climático y resiliencia, Marcos Martínez sobre autosuficiencia energética, Fernando Morcillo sobre gestión patrimonial y de activos en el agua urbana, José Manuel Patricio con un título tan sugerente como Ingeniería Civil en Marte, todas ellas buenísimas. Hemos elegido… Querías decir algo sobre ellas, antes de que yo diga las dos que van a presentar. Bueno, yo simplemente una reflexión. Es curioso que compañeros como Enrique o Fernando Reivindiquen la gestión patrimonial y la inversión en el ciclo urbano del agua y quería apuntar aquí lo que pasó, por ejemplo, en Reino Unido, con concesiones de agua de ferrocarriles, que se hablaba de cómo las empresas estaban descapitalizando las inversiones, despatrimonializando lo que era la obra pública, el capital público, porque no hacían el debido mantenimiento y optimizaban los resultados económicos de las empresas. Aquí tenemos en España unos operadores del agua que lo que dicen es que queremos cumplir mejor nuestra misión y mejorar el nivel de servicio. Por favor, que nos hagan un régimen tarifario y, sobre todo, que nos introduzcan un regulador, que a los socios que tenemos les digan que estamos en lo cierto, que tenemos que cuidar lo que tenemos y mantenerlo y hacer que su vida útil se alargue y que se hagan las cosas mejor. Por tanto, trasladar desde aquí, que seguro que sale en otros momentos, la necesidad de ese regulador y la responsabilidad y el papel sobresaliente que hacen nuestros operadores del agua, tanto sean de la esfera pública como privada. Un reconocimiento para ellos desde nuestra profesión. Muchas gracias, Tomás. Voy a dar paso a dos comunicaciones que se van a presentar brevemente. Una de Saray Díaz García, cambio climático aquí y ahora, se puede resumir. Que si lo viéramos en los círculos del gráfico, de los gráficos que he puesto al principio, pues ya sabéis que está el fallo en la acción climática, está en el centro de todas las interacciones de riesgos globales. Y la segunda, que se da de Manuel Gómez de Membrillera, sobre una presa y embalse de Casupa, en el área urbana de Montevideo, un área que por otros motivos conozco muy bien y que nos aproxima a las complejidades que decía Carlos antes. Por ejemplo, Montevideo tiene dos millones y medio de habitantes, una presa aguas arriba, que es Paso Severino, que para mejorar su seguridad no te queda más remedio que aumentar su capacidad de embalse y aumentando su capacidad de embalse aumentas la probabilidad de inundación de la única estación potabilizadora o la única fuente de suministro que tenía ahora. Entonces, en sistemas complejos, pues las soluciones necesitan ser innovadoras, creativas y tan interesantes como las que nos contará Manuel. Os presentáis en 30 segundos y adelante. Muchas gracias al colegio en primer lugar, en general, y a la organización del Congreso en particular por darme la oportunidad de presentar el proyecto divulgativo Cambio Climático aquí y ahora, que durante este curso académico 2019-2020 estamos poniendo en marcha desde la Escuela de Caminos de Ciudad Real, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Bueno, este proyecto viene a dar continuidad a una línea de divulgación que se viene desarrollando desde hace unos años en la Escuela de Caminos de Ciudad Real, en este caso en torno a cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. La iniciativa pretende plantear preguntas y desarrollar actividades que permitan una mejor comprensión, monitorización y adaptación de la sociedad al cambio climático. Digamos que el objetivo último de este proyecto es visibilizar la importancia de la profesión, la importancia del ingeniero de caminos precisamente en estas cuestiones. Durante ayer y hoy hemos hablado de medidas de mitigación, de medidas de adaptación que al final es necesario dar a conocer. El proyecto en general se articula en torno a una página web, cambioclimaticoaquíyahora.uclm.es y sus redes sociales que pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como CCAquí y Ahora. Y desde estas plataformas lo que se hace básicamente es publicar vídeos divulgativos, vídeos explicativos en los que se habla de qué es el cambio climático en general, pero también de cuál es nuestra perspectiva como ingenieros de caminos, cuáles son los efectos sobre el territorio, ese territorio que también conocemos los ingenieros de caminos. Y también lo que se hace es lanzar una serie de actividades, como son, por ejemplo, un catálogo de evidencias de cambio climático que trata de recopilar en un mapa colaborativo las evidencias que nos envían los usuarios de redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram. Digamos, esas evidencias que perciben en el entorno de su vida cotidiana. También a través de unas jornadas de abuelos a nietos que estamos empezando a organizar con idea de que exista un intercambio generacional de cómo se vivía antes, cómo se vive ahora y que los más pequeños, por así decirlo, empiecen a entenderlo. También una actividad de recogida de datos meteorológicos. Lo que hemos hecho es crear una serie de vídeos en los que se explica cómo podemos construir nuestra propia estación meteorológica de bajo coste con Arduino, con tecnología al alcance, porque los ingenieros de caminos también sabemos de tecnología. Y, digamos, cómo enviar esos datos a un servidor que tenemos para que los podamos volcar en nuestra web, también a modo de propuesta colaborativa. También en mayo lanzaremos un 50 Liter Water Challenge, que es un reto en redes sociales que pretende animar a la población a que viva solamente con 50 litros de agua por persona y día durante una semana. Digamos que, al fin y al cabo, todas estas actividades lo que pretenden hacer es que la gente reflexione sobre ese tema. Tendrán como colofón final una exposición y entrega de premios que se celebrará en junio en Ciudad Real, gracias a la colaboración de la demarcación del Colegio en Castilla-La Mancha, a la cual le agradezco desde aquí su apoyo. Y, bueno, esta es un poco la idea que queríamos transmitir, ¿no? Es un proyecto, como digo, de divulgación. Les invito a todos a que visiten la página web, a que nos sigan en redes sociales y a que participen en el proyecto, porque la idea es que participe todo el mundo y, como no nosotros, los ingenieros de caminos. Estamos todavía perfilando algunas actividades, de hecho, se van sumando poco a poco colaboradores y, bueno, les animo a todos los que puedan estar interesados en participar de alguna manera que nos lo hagan saber durante el café. Ya por terminar, simplemente decir que, bueno, que yo creo que en el panel se ha hablado de cambio climático, se ha hablado de necesidades, se ha hablado de acciones, de herramientas, pero también se ha hablado de comunicación. Y yo creo que, al final, este tema es importante, ¿no? Porque, al final, los ingenieros de caminos lo que hacemos es trabajar por y para la sociedad y es importante que la sociedad sea consciente de ello. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, quería agradecer al Colegio de Caminos la oportunidad de hacer la presentación. Yo tengo 20 años de experiencia profesional, estoy ahora mismo en la División de Obras Hidráulicas del Grupo TIPSA. También colaboro con el Comité Internacional de Grandes Presas, como Weiss Chairman de un comité técnico y con el Comité Español de Grandes Presas también desde hace muchos años. Y añado también 14 años de experiencia como profesora asociada de universidad en la Escuela de Ciudad Rea y luego en mi escuela, que es la Escuela de Valencia. Voy a hablar de presas y de cambio climático, lanzando un par de ideas, recogiendo ideas, con unos datos que yo creo que son interesantes. En lo que respecta a los embalses, en el año 2020 tenemos una capacidad de almacenamiento neto per cápita equivalente al que teníamos en la década de los 60. Hemos retrocedido y esta tendencia va a continuar. En este contexto de cambio climático, los efectos socioeconómicos, el crecimiento demográfico y la sedimentación de los embalses ya hace que hayamos perdido muchísima capacidad de almacenamiento. Esto es un dato objetivo que hay que gestionar. Otra idea es que una de las recetas que tenemos para la gestión, la adaptación al cambio climático desde hace años, es la gestión en el marco físico de la cuenca, donde hay un equilibrio entre la gestión de recursos hídricos, la gestión de eventos extremos como avenidas y sequías, y donde se preserva y se cuida el recurso hídrico para las generaciones futuras. Eso en España es algo que inventamos hace prácticamente 100 años con las confederaciones, las demarcaciones ideográficas, que es un modelo seguido, imitado en otros países y que yo creo que nunca es mal momento de insistir en que se potencie y se empodere, como se dice hoy en día, este modelo que creamos en España. Finalmente, presentar muy brevemente el caso de estudio, que es el proyecto de un embalse de Casupá, con una presa, que va a asegurar en los próximos 100 años el abastecimiento en el área metropolitana de Montevideo, que viene a ser la mitad de la población de Uruguay. Es un proyecto que combina este embalse con el de Paso Severino, con estas dos infraestructuras se asegura, y donde ha sido clave, en este caso, la calidad del recurso hídrico. De forma natural, el río Santa Lucía, durante varios meses al año, no tiene un flujo en el curso, se produce un estancamiento del agua y una proliferación de cianobacterias que dañan, digamos, las propiedades organolépticas del recurso hídrico. Y en este caso, curiosamente, es un embalse, es la infraestructura la que va a permitir asegurar un caudal ecológico mínimo y asegurar que ese recurso hídrico no pierda calidad cuando llegue a Montevideo. Este proyecto se ha diseñado, además, con el estado del arte que una ingeniería de primer nivel internacional puede aportar. Ha sido un proyecto mimado por, en este caso, la Administración uruguaya. Se ha diseñado todo del lado de la seguridad, con la máxima potencia que el diseño actual de la ingeniería permite, y simplemente concluir insistiendo en el valor añadido, la importancia, el no tener miedo a defender que necesitamos los embalses en nuestra sociedad, que además la capacidad de almacenamiento está disminuyendo, por lo tanto, no tenemos que tener miedo a proyectar nuevas infraestructuras que, además, ya queda demostrado que son respetuosas con el medioambiente, con las condiciones socioeconómicas y que siempre invertir en embalses es algo positivo. No es un coste, sino una inversión. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel y Saray, porque habéis sido los primeros realmente disciplinados con el tiempo. Me comenta Tomás que vamos a poder aceptar tres preguntas. Puede ser a los panelistas o a los presentadores de comunicaciones. Tres preguntas, como se dice, tres preguntas calientes, y por ahí veo una mano ya. Dos manos, tenemos al menos dos preguntas. Que la pregunta sea pregunta más que reflexión, si es posible. O sea, sea una pregunta. Y que se diga quién pregunta y a quién. Hola, buenos días. Soy Pedro Lasso. Yo creo que a cualquiera de los compañeros de la mesa. Hace unos años, bueno, recientemente la Unión Europea ha sancionado a España por la escasa dotación de depuración o de depuradoras. En el año 2003, unas depuradoras que entonces fueron, pues, una novedad, fueron ganardonadas en Kioto, Kioto 2003. De esas depuradoras, hablo de las depuradoras plantas macrofitas en flotación. Sé que tuvieron bastante apoyo en Castillas Manchas, por aquí la compañera, y en Extremadura. Y tuvieron incluso, pues, una implantación en varios problemas en varios países de África. Quería saber, simplemente, y por curiosidad, si estas depuradoras, se empezó a hablar como las primeras depuradoras sostenibles, prácticamente mucho más económicas en construcción, en mantenimiento, sin producción de fangos, etcétera. ¿Qué ha sido de ellas? Si tenéis una información en este momento de si han tirado para adelante. Es una pregunta larga, es una pregunta larga. Gracias. Sí, o que conteste, Manuel. O si queréis, cogemos las dos preguntas. Sí, siguiente pregunta, si puede ser más directa. Hola, buenos días. Soy Sebastián Guerrero, de la Ingeniería Esteico. Es una pregunta, bueno, es general, pero dirigida principalmente a Manuel Menéndez, sobre la información que es importantísima en distintos campos y en este también, aún más. Como sabéis, es muy mediático estos episodios que vemos muy a menudo, cada vez más, en los informativos de televisión sobre graves inundaciones que ponen en peligro la vida de las personas y de los bienes. Me consta que hay herramientas que pueden paliar todos estos aspectos negativos. Por ejemplo, la planificación que existe en distintos territorios, planificación del espacio fluvial. En esa planificación se aportan datos de inundabilidad, periodo de retorno, 50, 100 años, 500 años. Y lo que se hace con esa información es tener reuniones con los distintos municipios y dar a conocer esta planificación del espacio fluvial y los riesgos que pueden acobrir. A veces, muchas veces se llega tarde porque cuando se hace el estudio ya hay edificaciones que están en zonas inundables. Pero es una herramienta importantísima y me gustaría saber si disponemos de esa herramienta en todo el territorio. ¿Por qué no se pone en práctica? No lo sé. Entiendo que sí que se pone en práctica, pero a veces en los informativos da la impresión de que es un castigo divino cuando se repiten tres veces las inundaciones. Y no es un castigo divino, evidentemente. Es una mala, digamos, una mala transmisión de información o una mala gestión. No me habéis hecho mucho caso con la reflexión, pero bueno. Vamos a nombrar a Manolo, como habéis hablado de temas como multa, información, etc. Y tenemos a Manolo, que ha sido director general del agua y que ahora está en la dirección general del agua, sigue de consejero. Pues le vamos a nombrar ponente general. Bueno, voy a intentar, aunque sea brevemente, responder algo a las dos preguntas. Bueno, respecto a la primera, la pregunta concreta la desconozco, esta tipología de depuradoras. Quizás luego hay una mesa que está Fernando Morcillo y que se hablará de ella, que quizás te puedan dar más información. Pero sí querría aprovechar para hacer una breve reflexión en cuanto a la multa de depuración y las necesidades que tenemos en este tema. La verdad es que la multa que estamos ahora pagando, que ha salido muy recientemente en los periódicos, aunque no es una noticia nueva. Esto realmente es una multa que viene muy de antiguo y hemos empezado a pagarla hace ya más de año y medio. Se refiere a ocho depuradoras muy concretas. A ocho depuradoras, de las cuales cuatro son de, digamos, de interés general del Estado y cuatro corresponden a las comunidades autónomas. Me explico. Todas las depuradoras son competencia municipal. Lo que pasa es que el Estado históricamente ha salido, si queréis, en ayuda de los municipios y las ha asumido como algo propio. Pero digamos que una depuradora, y esto es un primer concepto que conviene tenerlo en cuenta, es competencia municipal. Bueno, estas depuradoras han tenido un proceloso trámite y ahí también quiero decir un segundo aspecto que hay que tener en cuenta. Nadie quiere tener una depuradora al lado de su casa. Con lo cual, independientemente de todos los medios que pongamos, de poner fondos, de poner medios humanos, de proyectar mejor, de construir más eficientemente, pues al final en muchos de estas depuradoras, y digo, son ocho casos muy concretos, el problema es un problema judicial. El problema es un problema de que las evaluaciones ambientales se han eternizado, que una vez que se ha empezado la construcción de la depuradora ha habido que paralizarla por resoluciones judiciales. En fin, no quiero disculparme desde el punto de vista de la Administración General del Estado, ni siquiera de las Administraciones Públicas en general, pero sí explicar un hecho que es así. Y que, en cierto modo, estamos hablando de una directiva 91.271, que tiene ya 30 años de funcionamiento, si en 30 años ningún partido político, ninguna Administración Pública ha sido eficaz, algo dice de que no estamos de forma, digamos, estructural, haciendo las cosas bien. Se ha dicho, y lo ha comentado Tomás Sancho, probablemente esto institucionalmente supone un desafío, y eso es un desafío, y no quería alargarme mucho, perdonarme, pero considero que es suficientemente importante como para hacerlo, que desde la Dirección General del Agua y la Secretaría de Estado queremos asumir y permitirme que ponga encima de la mesa un plan que estamos ahora acabando la información pública y que vamos a empezar la base de la estrategia, que se llama plan de SEAR, plan de depuración, eficiencia, sanamiento, eficiencia y reutilización, que intenta no decidir sobre estas ocho depuradoras o las multas que van a venir en el futuro, una a una, sino que lo que intenta es poner unas bases que de verdad den unos criterios sólidos que permitan saber cuándo en el futuro el Estado debe asumir una depuradora y cuándo no, debe ser el Ayuntamiento, cuándo con unos recursos limitados como los que tenemos, tenemos unos determinados presupuestos, cuándo tenemos que priorizar una depuradora y cuándo no. No, simplemente os quiero decir que los planes hidrológicos prevén inversiones de 10.000 millones de euros para los próximos dos ciclos de planificación, para los próximos 12 años. No tenemos 10.000 millones de euros para hacerlo, habrá que priorizar. Pero esa priorización debemos hacerla entre todos. Priorizamos una depuradora en un núcleo pequeño, priorizamos una depuradora en un núcleo urbano más grande, con más capacidad de pago, en fin, es algo que le paso el testigo a Fernando Morcillo y su mesa para que discuta luego, pero en fin, me ha expuesto el anzuelo, no podía evitar el decirlo porque precisamente ahora está en los medios. Respecto a la segunda pregunta, referida a la gestión de zonas inundables, la verdad es que desde que se aprobó la directiva de gestión del riesgo de inundación en Europa hemos dado un paso muy importante. Un paso, además, que tiene mucho que ver con lo que, bueno, el propio Íñigo nos ha hablado antes, de convivir con las inundaciones más que luchar frente a las inundaciones. Y los mapas de riesgo, los estudios, digamos, de prevención, de pronóstico ante las inundaciones son cada vez más importantes. Uno de los medios es el de comunicación al que me refería yo, pero fundamentalmente en tiempo real, cuando está sucediendo la crisis y que la gente pueda tener avisos de que puede estar en peligro en tiempo real. Y otro, sin duda alguna, es la que citabas tú, que se refiere a cómo se tienen en cuenta en la planificación urbanística y más allá de eso, en las decisiones que hablaba yo de cada persona de construir o de tenerla viviendo en una zona inundable, cómo se tienen en cuenta los mapas de inundación, que, por cierto, están absolutamente disponibles ya desde hace unos años y que vamos revisando cada seis años, están disponibles en Internet. Ahí uno puede ver, para distintos periodos de retorno que marca la directiva de inundaciones, si está en una zona de riesgo potencial de inundación o no. Y para terminar, y que me refería también a algo de lo que se ha hablado aquí, claro, no es tanto para nuevas edificaciones, para nuevos desarrollos urbanísticos, que lo lógico es que cada vez más los ayuntamientos tengan en cuenta estos mapas de inundación para esos desarrollos, sino que el problema está en las edificaciones que ya están construidas en zona de inundación. Y ahí el último cálculo que hemos hecho en el Ministerio, estamos hablando de dos millones de habitantes en zonas de inundación. Ayer Pablo Bueno habló, y me resultó muy interesante que habíais hecho el ejercicio de ver en el cuaternario, en terrenos aluviales realmente, cuánta edificación había en España, y creo que hablaste del 50% de zonas urbanas en zonas que realmente pueden ser proclives en inundación. Ahí está el verdadero reto y ahí creo que hay que cambiar un poco también en la mentalidad de ingeniero. Más que las grandes obras, y nosotros ya estamos trabajando en eso, a veces hay que trabajar en muy pequeñas actuaciones. Voy a poner un ejemplo, los Alcázares, en Murcia. Es una población que se está inundando constantemente, está en una zona de inundación, ha modificado además toda la red de arenaje del entorno de la población y cada vez que llueven, ya no digo 150 litros por metro cuadrado, a partir de 50 en 24 horas ya tiene problemas de inundación. Pues bien, lo que les estamos haciendo ahora no son grandes obras de defensa. Van equipos de arquitectos y algún ingeniero que tenemos contratados en el ministerio y van edificación por edificación previendo qué medidas se pueden tomar. Que a veces son pequeñas barreras, a veces es mejorar la entrada a un garaje, a veces es simplemente pequeñas obras. Hacemos un análisis de coste-beneficio y le decimos al propietario del inmueble, a la comunidad de vecinos, oiga, si usted se gasta a lo mejor 2.000 euros, probablemente en la siguiente inundación tenga un ahorro de 100.000. Eso es muy difícil de hacer técnicamente. Pero también tenemos nuevas herramientas. Por ejemplo, usamos el Google, el Street View. Creo que ha quedado claro el mensaje, perdóname, que me están friendo desde la primera fila. Dos reflexiones finales. Por favor, el objetivo de esta mesa es que ustedes reflexionen y que no hagan usar y tirar. Economía circular. Por favor, piensen en lo que desde aquí se ha dicho y incrementemos nuestro compromiso con la acción por el clima. Y segunda reflexión, los ingenieros de caminos seguiremos liderando los temas del agua en España e en Internacional porque lo llevamos en nuestra sangre, porque podemos y porque queremos. Muchas gracias. 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 Javier Venga, eso es broma, es broma Sí, por favor, empezamos la sesión Por favor, vamos empezando, quedamos un poquito tarde Bueno, vamos a empezar con el panel de energía Sí, por favor Por favor, empezamos con el panel de energía, cambio climático y almacenamiento Aquí estamos los de la mitigación Hasta ahora veíais la adaptación, decíais que no había mitigación Bueno, pues aquí estamos los de la mitigación, fundamentalmente Voy a hacer una pequeña introducción para ponerlo en contexto Bueno, esto es lo que se espera en el mundo del año 2050 Es la demanda total de energía del año 2050, la demanda primaria Se estima que si no hacemos nada se incremente con un 24% Debido fundamentalmente a lo que pasa en Asia Que es el gran motor de la energía, del consumo de energía Pero como dice la Agencia Internacional de Renovables, la IRENA Existen escenarios en los cuales con un desarrollo potente de energías renovables Podríamos, como veis ahí, pues llegar a 65% de penetración de energías renovables En el mundo, lo cual nos permitiría lo siguiente Y es bajar de unas emisiones de 33 gigotoneladas en el año 2050 de CO2 A unas emisiones de 9,8 Pero el esfuerzo no es del sector eléctrico o energético El esfuerzo es de todos los sectores que veis ahí La edificación, el transporte, por supuesto el sector energético El sector del calor y en general la industria Y fundamentalmente en tres vectores La electrificación de la economía via las energías renovables La eficiencia energética Y como veis ahí la electrificación de todo lo que son los procesos del calor y el transporte Todo esto puede parecer que es extraño Pero es por donde va el mundo Y es lo que ya nos dicen las agencias internacionales Que no son sospechosas de nada Sino son datos bastante, bastante objetivos ¿Y cómo? Pues aquí hay dinero Así como en otros sitios se dice que no hay dinero Bueno, esto es lo que se dice que hará falta 22 trillions de dólares O hacer falta de aquí al año ¿Eso qué quiere decir? Veis ahí que desde el punto de vista del sector eléctrico Se está hablando de pasar de 300 billions americanos De dólares americanos a 600 Eso es lo que va a hacer falta de invertir año a año Eso es la inversión media En temas de eficiencia energética 1.100 billions Y en temas, digamos, de lo que sería vehículo eléctrico Y todo lo que sea electrificación De procesos industriales Estamos hablando casi de 400 Y como veis arriba Fundamentalmente se espera desarrollar Pues energía renovable solar y fotovoltaica Lo cual no hay que decir que no se puede hacer hidráulica Pero es que hoy en día La energía hidráulica de las renovables en el mundo Es el 15% de las renovables en el mundo son hidráulica Con lo cual lo que ocurre es que los buenos emplazamientos Están cogidos Y viene otra energía más barata en precio Como es la solar y la eólica Pero es que no estamos solos ¿Qué hace Bruselas? Pues Bruselas ya no lo está diciendo Es el objetivo número uno de la Comisión Europea En estos momentos El famoso European Green Deal Donde no voy a entrar en ese proceso que hay ahí Pero ya está claramente estipulada Y aquí en los próximos años La legislación que nos va a ir viniendo En todo el tema de eficiencia energética En temas de bioenergía En temas de renovables En temas de mercados eléctricos Y es no solamente eso Es que el BEI Que es el brazo armado financiero De la Unión Europea Cambia totalmente su modo de financiar las inversiones Y ya por ley de la Unión Europea El 50% de las inversiones del BEI En los próximos años Se van a dedicar a cambio climático Y eso es un más amplio espectro Eficiencia, renovables Y no va a volver a financiar Una sola inversión Que tenga que ver con combustibles fósiles Eso es lo que dice la Unión Europea ¿Qué dice España? Pues España dice el famoso PENIEC Que como todo el mundo habla del PENIEC Y bueno pues el plan nacional integrado En energía y clima Este es el PENIEC actualizado Que se ha entregado recientemente en Bruselas Que no varía sustancialmente el que ya había No voy a entrar en las cifras Porque yo creo que son sabidas Y algún ponente seguramente también las dice Pero si voy a entrar en ese cuadrito En ese graficito que hay ahí Donde una vez las vemos Esas son las emisiones El alto por ciento de emisiones De cada sector en España Emisiones medias de CO2 Y veis que el sector eléctrico Pues por lo menos en España Solo responde al 22% de las emisiones Mientras que son todos los sectores Los que tienen que mejorar Muchos de ellos son sectores difusos Que no pueden comprar CO2 No entran en el comercio de emisiones de CO2 Pero que pueden hacer mucho 240.000 millones de inversión No voy a entrar en muchos Si se puede o no se puede Yo creo que algo se podrá 150.000 de ellos son solamente para la energía Para la parte de redes Y para la parte de nueva energía Y una cosa importante Está hablando de que vamos a mejorar Nuestra intensidad energética Año a año un 3,5% Eso sí que es un reto de verdad O sea, intensidad energética Entendida como producto Digamos, como lo que gastamos de energía Por producto individuo Por producto interior bruto Se supone que vamos a ser cada vez Más eficientes Y vamos a gastar menos energía Para la misma riqueza ¿Vale? Y finalmente Pues esas son las tres cosas que tenemos Tenemos energías renovables A un precio competitivo en el mercado Y tecnológicamente totalmente maduras Según una curva de aprendizaje ganada Tenemos la electrificación de la economía Como vía de la descarbonización Y tenemos todo el proceso De eficiencia energética Evidentemente Tenemos temas como el autoconsumo Que está tan de moda en estos momentos Tenemos cambios de hábitos en la sociedad Y nos salvará Esperemos la tecnología Realmente para llegar a esto Pero Lo que yo quería decir es que Este es un campo Donde tenemos todo lo que hacer Los ponentes que Os van a contar cosas Pues van a tratar Desde una visión muy general De cómo es el sector Hasta cómo podemos entrar ya En todo el tema del offshore En el mundo Estoy hablando del mundo No de España Pero no solo en lo que es la construcción Sino en lo que es la operación Y mantenimiento Construimos en seis, siete años Operamos y mantenemos décadas Ahí es donde está de verdad El trabajo Luego veremos experiencias Muy cercanas A lo que es la construcción De parques eólicos Y fotovoltaicos En España Veremos la visión De Digamos De la red de transporte Donde se nos va a contar Lo que se hace en cambio climático Y los retos Que es integrar Un sistema Renovable Un sistema eléctrico Renovable Y luego entraremos En un almacenamiento De energía Y entonces Veremos tres cosas Uno Muy interesante Las baterías Ya aprovechen para decir Que el almacenamiento Todas las tecnologías Son complementarias No son No compiten Unas con otras Las baterías Hoy en día Como nos contarán Estamos hablando Del lado de la demanda En el futuro Puede que otras cosas Pero hoy en día Es más del lado de la demanda Por el tiempo Que tienen De descarga El almacenamiento El bombeo Nuestro bombeo De toda la vida Como almacenamiento Para energía Y acabaremos Con una presentación De una ponencia Que se presenta Donde tenemos Un nuevo sistema De almacenamiento En este caso Quirogénico Con aire Que es más Un tipo industrial Pero que bueno Es una prueba De nuevos sistemas Que se están Implantando Vale Entonces bueno Yo dejo la palabra Aquí ya A Javier Como va a moderar Vale Gracias Valdomero Pues vamos a empezar Ya directamente Con nuestras proponencias Vamos a tener Seis ponencias Y una comunicación Y nuestra primera ponencia Corre a cargo De Arcadio Gutiérrez Zapico Arcadio es ingeniero De caminos Por la Escuela de Madrid Ha desarrollado Su carrera profesional En el sector De la energía Como director De las áreas De ingeniería Y construcción En unión fenosa Y gas natural Fenosa Actualmente Es director General Del club español De la energía Y consejero Del colegio De caminos Nos va a hacer Una presentación Englobando los temas De energía Almacenamiento Y cambio climático Aquí Ya vale Bueno Muchas gracias Al colegio A Valdomero También Como coordinador De este panel Yo estoy encantado De estar aquí Siempre en el colegio Estoy encantado Pero ahora más Porque sobre todo En este panel Hay casi más del 50% Que estuvimos juntos Allí En Unión No se generarían Aquellos proyectos 90% Lo cual Para mí Es una Agradecerles Que estén en diversos sitios Ahora y sigan En este mundo La energía Bueno Tenemos allí Yo no voy a tardar Más de 10 minutos Valdomero No te preocupes Porque tenemos Tengo una presentación Aquí muy larga Pero Valdomero Ya ha hecho alguna También tenéis Las cifras Que yo creo Que están ahí Las cifras De emisiones Del PENIE Las cifras Del New Green Deal De europeo Tenéis Yo creo Las de energía Etcétera Las tenéis en varios A mí me gustaría Destacar El título De liderazgo De los ingenieros De caminos Yo creo Los que llevamos Ya aquí tiempo Yo desde los años 70 Pues yo creo Que hemos visto Liderazgo De los ingenieros De caminos En el mundo De los 50 Y los 60 Con el desarrollo De lo eléctrico Hemos visto Una participación Muy destacada En los 80 En principios de los 90 Todo lo ligado Al plan nuclear Ambos Decía plan nuclear Al plan de desarrollo Del carbón nacional Etcétera Bueno Vivimos una Yo creo A pesar de haber sido Pioneros Con Pérez Durán Farrell En gas natural En la incorporación A España Del gas natural En Barcelona Como sabéis El primer gas natural Que se trajo A España Se trajo La planta de regasificación De Barcelona Y el gran impulsor Fue Pérez Durán Farrell Que como sabéis Era de este colegio También Y fundador De gas natural Bueno A partir de ahí En el desarrollo De los años 2000 Yo creo Que hubo una decadencia De los ingenieros De caminos En este sector Al cual yo reivindico Y los que estamos aquí Yo creo que compartimos Todo eso Que fue la época Del desarrollo De los ciclos combinados La aplicación del gas En la generación eléctrica En la altura Y también Los primeros desarrollos Más en serie Del mundo De las renovables A partir de los años 2000 1995 Etcétera De la energía Fundamentalmente eólica Y también Los principios De la fotovoltaica Por tanto Yo creo que estamos En un momento De estos Que luego iré Y que la Comunidad Europea Define como un momento Magallanes En el cual La energía El cambio climático Y la transición ecológica Son una de las alternativas De la Unión Europea Y no tiene más remedio Que hacerlos No es solo Una ética kantiana Venida del norte de Europa De salvar el mundo Es una necesidad económica Para un actor global De medio tamaño Como es la Comunidad Europea Bien Por tanto A mí me gustaría Centrar este asunto En el contexto Donde estamos En el mundo Yo creo que los datos De crecimiento Los ha dado Los ha dado Baldomero claramente Va a aumentar el mundo Aumenta a una velocidad Sin duda Se está desplazando Hacia el este Claramente El aumento de consumo Pero hay un tema Fundamental Que está aumentando Sustancialmente Una es La conciencia medioambiental Y la otra es El contexto geopolítico Que tenemos ahora mismo En el mundo Un contexto geopolítico Que se resume En estas dos transparencias Que tenemos a continuación Como podéis ver aquí Los dos grandes O los tres grandes Importadores De petróleo Y gas En el mundo Son La Unión Europea China E India Estados Unidos Es el primer productor mundial De petróleo Y de gas Eso quiere decir Que si juntamos Todo lo que es Norteamérica Que incluye Estados Unidos Que incluye Canadá Y que incluye México Prácticamente Serían exportadores De energía Quiere decir Que su dependencia Geopolítica Del resto de zonas En este caso Son completamente Diferentes A las que había Hace unos años Y todo esto Es debido Como sabéis A la gran influencia De la revolución Del gas natural Del silgas De todas las pizarras Si esto lo juntáis Con que Digamos Las tráficos marítimos A lo largo del mundo Entre cinco estrechos Llevan el 40% O la mitad del crudo Pasan por cinco sitios Pues se junta Que una potencia De tipo medio Como podemos ser nosotros En la Unión Europea Su única opción Es reducir Su dependencia De esto Y por tanto Tiene dos opciones Aumentar Su presencia De poder duro Que es el poder militar O hacer Algunas otras opciones Sobre el mismo Y una de ellas Puede ser Esta transición ecológica En la cual Estamos incorporados Por tanto Es una cuestión Que va a seguir No solo responde A un tema De los ciudadanos No solo responde A un incremento Sustancial Del apoyo político A los partidos Verdes O llegamos Tenía en el norte En el norte de Europa En el contexto De la quema Masiva de carbón A través de supercríticas O que sea Y el contexto De la tecnología Especialmente renovable Por tanto Este es un tema En el cual Los ingenieros de caminos Tienen un papel básico El papel básico Que yo creo Y que se refleja Y que se refleja en esta curva De todas aquellas tecnologías Desde light industry A cars Sun trucks Todo lo relacionado Con esto Por tanto El papel de la tecnología Va a ser clave Y va a ser El que va a mandar En resumen Creo que Tenemos un papel Tenemos que volver A recuperar Esa presencia Importante Yo creo que ya se está haciendo En estos nuevos desarrollos Renovables Ya veo yo Mucha más presencia Que había Decaído en algo Del tiempo No mucho más No mucho más Aquí os tenía Una serie de cosas Que no da tiempo a comentar Pero que yo creo Que quedarán aquí también Para los que tengáis interés En comentarlo Las emisiones en el mundo Como han ido haciendo Los últimos años Han subido Este año Y 19 Se ha estabilizado Ahora la cuestión Es hacerlos bajar El sector energético Es el 70% De esas emisiones Que hay en el mundo Cosas interesantes Sobre esto ¿Quién es el que más emite? Sin ninguna duda China Con mucha diferencia ¿Quién aumenta En el mundo? Si ninguno Los dos tercios Proceden de China Todos estos Vienen ligados Un poco A esto que os ha dicho Valdomero Del crecimiento mundial Aquí tenéis en Europa Todo lo que se está haciendo ¿Quién va a cumplir El año 2020 Y quién no va a cumplir? Tendréis sitios Como Alemania Que no va a cumplir En el 2020 Las emisiones de CO2 Que se habían puesto Como Francia Que no va a cumplir Las emisiones El porcentaje de renovables Y el uso final Nosotros estamos ahí Y yo creo que cumpliremos O toda la gran producción Que ha hecho La Unión Europea En los últimos años Sobre todo En los últimos dos años A través de lo que llaman El Winter Package En la Europe on the Move El paquete europeo Que fijó Los objetivos Para el año 30 Y todo lo ligado A las emisiones De vehículos Etcétera Y ahora Una nueva idea Con la New La European Green Deal Que incluso Da un salto Más hacia adelante Como ha dicho Valdemar Esto Resumen En España Estamos igual Estamos en esto Habéis visto que este año La caída de un 65% La quema de carbón Ha hecho que el sector eléctrico Este Yo creo que va a estar Por debajo De 40 o 50 45 millones de tonladas Que es muy por debajo De lo que tenía en eso Porque ha caído un 65% El carbón Ligado fundamentalmente Al CO2 Y en toda Europa El carbón Ha caído En la generación eléctrica Alrededor de un 5% Anual Acumulativo Y lo seguirá haciendo Hasta el 24% Especialmente Por el precio del CO2 Fundamentalmente Pero en Estados Unidos También ha caído Un 4 o un 5% En los últimos años La generación con carbón En Estados Unidos Con Trump Y sin Trump Ha caído Un 20% En 20 puntos Porque El gas Que es mucho más barato Es mucho más competitivo Quemando gas Que quemar carbón Con plantas De los años 70 Bueno España Está en la misma Está en la misma Con todos los temas De transición energética Que veréis A lo largo de estos días Y que si queréis Podéis comprobar aquí Las cifras Los datos Resumen De este asunto Bueno Estamos con un reto energético Importante Ese va a seguir Va a seguir La comisión Lo define Como un momento Que llaman Magallanes Basado en la Biografía Como sabéis De Magallanes Estefan Svay Un país pequeño Una potencia pequeña Como entonces era Portugal Con una gran tecnología Y con poco poder duro Su único esquema Era descubrir Nuevos territorios O elegir bien Según Si leéis Y seguís leyendo Los artículos Europa en el mundo digital Pues tiene Una desventaja importante Respecto al mismo En el poder duro La Unión Europea Además Con el Reino Unido Fuera La única potencia Nuclear Que quedaría Sería Francia Y con una industria militar Digamos Limitada La opción De la transición Ecológica Es una opción Que la Presidenta de la Comisión Ha definido Como una gran Estrategia industrial Y este es un poco Por donde va a ir el tema La siguiente es Que esto No es solo Del sector eléctrico O del sector energético Que ha habido ahora Es un cambio De época Es un cambio De comportamientos Es un cambio De incorporación De nuevos modelos De transporte Es un cambio De la construcción Si veis El PENIEC Que es la nueva forma De informar Y de seguir Por la Comisión Europea Pues tiene objetivos En renovación De casas Objetivos Objetivos En calefacción Objetivos En aire acondicionado Y que yo creo Que responde bien Al título Este que tenemos Tenemos que conseguir El liderazgo De los ingenieros De caminos En este campo Y el colegio Yo creo que está en ello Y debería seguir haciéndolo Nada más Muchas gracias La siguiente presentación Corre a cargo De Álvaro Martínez Palacio Es ingeniero De caminos Por la Universidad Politécnica De Madrid Actualmente Es director De gestión De proyectos Del negocio Opsor De Iberdrola Como sabéis Iberdrola Ha apostado Muy fuerte Por el tema Del Opsor Tiene más De 6 gigavatios De potencia En distintas Fases De desarrollo En Reino Unido Alemania Francia De Estados Unidos Y Álvaro Y Álvaro Nos va a hablar Sobre Ozone General Y sobre Operación Y mantenimiento En concreto Muchas gracias Javier Lo primero de todo Agradecer a Avaldo Y a Javier La invitación A Iberdrola Para compartir Con vosotros Nuestra experiencia En el sector Eólico marino Es un sector Probablemente Poco conocido En nuestra profesión En España Pero es verdad Que es un sector Yo diría Apasionante Es una realidad Ya en el mundo Y es un sector Con unas perspectivas De crecimiento Muy interesantes Y muy atractivas La presentación Como decía Javier El objeto principal Es hablar De la operación De mantenimiento De parques Eólicos marinos Y la estructura En dos bloques Un primer bloque Para poner En contexto La eólica marina En el que hablaremos De la evolución Tecnológica De los distintos Mercados Y de Bueno Cuáles Las actividades Que está haciendo Iberdrola En este sector Y la segunda parte Sobre operación Y mantenimiento Directamente Bueno Los parques Eólicos marinos Al final Se configuran Como una Agrupación de turbinas Que se anclan En el fondo marino La energía Que producen Se recoge Por los Por los distintos Cableados submarinos Y se recogen En una subestación Colectora Transformadora Y a partir de ahí Se realiza la evacuación Al punto de conexión terrestre La línea de evacuación Puede ser más o menos larga Suele ser un cable submarino Y lo que estamos viendo Es que las distancias Crecientes De los parques Nos están llevando a utilizar Ya tecnologías De corriente continua Para reducir Las pérdidas En la evacuación Entre las distintas Características Generales Los parques Heloicos marinos Se configuran Como grandes plantas De generación Ocupan superficies Muy extensas Nuestro parque Por ejemplo De Istanglia 1 Que estamos ahora Poniendo en marcha Ocupa 300 kilómetros Cuadrados Del mar del norte Y ello se debe A la disponibilidad De espacio Y por otro lado Que el efecto pantalla Que generan Los aerogeneradores En el mar Es más acusado Y obliga a distanciar Las turbinas Mucho más Para reducir este efecto Además Tenemos que tener en cuenta Que hay que diseñar Construir y operar Los parques En el medio marino Tenemos que operarlos Durante 25 años Ello supone un reto No solo por las condiciones Climáticas Sino por las condiciones Del fondo marino Por los requisitos De seguridad Que son muy exigentes En el mar En un medio muy adverso Y también merece la pena Destacar Que los parques Heloicos marinos Tienen un factor De capacidad Mucho más grande Que los parques Heloicos terrestres Y eso es lo que está Motivando su desarrollo De media Podríamos decir Que un parque helico marino Tiene un factor De capacidad Del doble Que un parque helico terrestre Tipo en España En España Los parques helicos Tienen unas horas Equivalentes De unas 2.000 Y los parques helicos marinos Tienen factores De capacidad Próximos a los 4.000 Y 5.000 Horas de utilización Hay un factor importante Que luego comentaremos A la hora de hablar De la operación Que es El objetivo De maximizar La disponibilidad De las instalaciones Se trata De fuentes De energía No gestionables No almacenables Con lo que Nuestro objetivo Es tratar De tener La planta En disposición De producir El mayor tiempo posible Y eso depende De dos factores Muy importantes Uno es La fiabilidad De la propia tecnología Y por otro lado La accesibilidad Que tienes al parque Para poder Realizar labores De mantenimiento O reparación Como en el mar La accesibilidad Es limitada Y es dificultosa Lo que está llevando Es que a la tecnología Offshore Se diferencia De la Onshore En que es mucho Más fiable Y tiene Muchos más Elementos De redundancia El sector Eólico Marino Creo que es Importante decir Que es un sector Que está En una constante Evolución Y muy rápida Evolución Tecnológica Aquí tenéis Tres elementos Muy claros Que ponen De manifiesto Este hecho Por un lado Los parques Cada vez se construyen En zonas más profundas En zonas más lejanas De la costa Y son de mayor tamaño Los parques Inicialmente Se construían A unos 10 kilómetros De la costa En profundidades De 10 metros Y tenían Dimensiones De decenas De megavatios Actualmente Los parques Que estamos viendo Se construyen A más de 50 kilómetros De la costa En profundidades De más de 50 metros Y son parques Del orden De 800 megavatios Y en breve Empezaremos a ver Parques De más de 1 gigavatio De capacidad Otro elemento Importante Es el tamaño De las turbinas Están evolucionando De una manera Muy rápida Es lo que está favoreciendo La reducción de costes Fundamentalmente Y ahí podéis ver Tres tipos de turbinas Que hemos instalado En parques de Iberdrola Las primeras turbinas En West of the Down Sands Puestas en marcha En 2014 Eran de 3,6 megavatios Las de Viking En instaladas En 2017 Eran de 5 megavatios Las de Istanglia Que estamos poniendo en marcha Son de 7 megavatios Y las turbinas Que tenemos contratadas Para los siguientes proyectos Son de 10 megavatios Esto pone de manifiesto El rápido crecimiento Tecnológico Que por un lado Tiene beneficios Pero presenta también Ciertos retos En cuanto al mercado Simplemente decir Que el principal mercado Actualmente es Europa Y fundamentalmente Europa del Norte El Mar Báltico El Mar del Norte El Mar de Irlanda Hay ya más de 22 gigavatios Instalados En operación Y la previsión Es que a final De la próxima década Hay aproximadamente 50 gigavatios Instalados en Europa Hay también Otros mercados Que están empezando A desarrollarse Especialmente El mercado asiático En la zona de China Taiwán Japón Y se espera Que probablemente Para finales De la década Alcancen Al mercado europeo Y hay un mercado Muy interesante Incipiente Que es el de Estados Unidos La costa este De Estados Unidos Que presenta Unas condiciones Muy favorables Y muy cercana Los parques Se sitúan Muy cercanos A las zonas De consumo De la costa este Por dar unas cifras De que se traduce Estas previsiones De crecimiento Actualmente En el año 2019 Las inversiones En eólica marina Ascendían A unos 30.000 Millones de dólares Y la previsión Es que En los próximos 10 años Alcancemos Los 60.000 70.000 Millones de dólares Eso significa Un crecimiento Acumulado Aproximadamente Del 10% Anual Lo que pone De manifiesto Las previsiones Interesantes De crecimiento Por compartir Con vosotros Muy brevemente Que estamos Haciendo en Iberdrola En Iberdrola Estamos presentes En Europa del Norte En el Mar Báltico En el Mar del Norte En el Mar de Irlanda Y en la costa De Estados Unidos Tenemos ya Dos parques En operación West of Downsands Y Vikingers Tenemos Un parque En puesta en marcha Que es East Anglia 1 De 700 megavatios De potencia Ya tenemos La mitad De las turbinas Puestas en marcha Tenemos Tres proyectos Próximos A iniciar La fase De construcción Un proyecto En Francia En el norte De Bretaña De 500 megavatios El proyecto De Saint-Brie Un proyecto En el Mar Báltico Que es la ampliación De Vikingers De 500 megavatios También Con el objetivo De ponerlos en marcha Los dos Antes de 2024 Y hemos iniciado Los primeros proyectos En el Reino Unido Tenemos dos proyectos De 800 megavatios Cada uno Con contratos De venta de energía Ya asegurados Que tenemos Un objetivo De poner en marcha Hacia 2024 2025 Además tenemos Otra serie De desarrollos En la costa Este de Estados Unidos Con más de 4.000 megavatios En desarrollo Con el objetivo De ponerlos en marcha Más allá De 2025 Hay un proyecto Muy interesante Que es el que estamos Desarrollando En el este de Inglaterra Sería la ampliación De Istanglia 1 Y es lo que hemos denominado El Istanglia Hub Hemos agrupado Tres proyectos Con el objetivo De capturar Las economías De escala Y las sinergias De los distintos emplazamientos Y estamos configurando Un proyecto De 3 gigavatios Que queremos poner en marcha En 2025 O 2026 Pasando rápidamente A la operación Y mantenimiento Como cualquier Instalación renovable O cualquier instalación De generación de electricidad El principal objetivo Es gestionar las operaciones De manera segura Segura para los activos Segura para el medio ambiente Y segura para las personas Y como decíamos antes Nuestro objetivo Al ser una fuente de energía No gestionable Es maximizar La disponibilidad Y la producción Creo que hay un factor Muy importante En la aélica marina Que es la tendencia De reducción de costes Y los costes de operación Están contribuyendo De manera importante A la reducción De los costes De la energía aélica marina En la parte de abajo Veis un gráfico De cómo son Cómo han ido evolucionando Los costes Desde el año 2014 En 2014 Los proyectos Que iniciaban Su construcción Tenían tarifas O mecanismos De venta de energía Que aseguraban Precios del orden De 150 a 190 euros El megavatio hora Y actualmente En la subasta Que se cerró El año pasado En el Reino Unido La tercera subasta Del Reino Unido El precio El precio de cierre Fue de 40 libras El megavatio hora Eso lo que supone Es un tercio Del coste de energía Con el que estábamos Trabajando Apenas hace seis años En cuanto a la operación En los parques Eólicos marinos Utilizamos unos niveles De operación Muy similares A los parques Eólicos terrestres Tenemos un centro De operación local Próximo a la instalación En el caso De parques Eólicos marinos Tiene un peso Mucho más importante Se suele ubicar En el puerto Logístico más cercano Y es desde donde Se controlan Talas operaciones marinas Y se da El servicio De operación al parque Luego tenemos Un segundo nivel De operación Que es el nivel remoto Que agrupamos En centros de control En Iberoda Tenemos tres principales Centros de control Distribuidos en el mundo Desde donde se operan De forma remota Todas las instalaciones Y por último Tenemos un servicio De back office Que es donde se sitúan Los expertos Y donde se realizan Los análisis de rendimiento De las instalaciones Y en el caso offshore Lo que tenemos En este back office Es una serie De especialistas En operaciones Y entorno marino Principales retos De la operación De parques Eólicos marinos El primero De ellos Yo diría Que es Las propias operaciones Marinas Que nos llevan A utilizar Medios de operación E instalación Muy específicos Como los barcos YACAP Que veis aquí arriba Para poderte aislar De la operación De todas las condiciones Climáticas del mar Por otro lado Tenemos que Mantener y operar Activos novedosos Como cables submarinos Estructuras submarinas Tenemos que trabajar No solo con las condiciones Marinas Del clima marino Sino del fondo marino Que también es muy complejo Tenemos que abordar Fenómenos de socavación Tanto de las estructuras Como de los cables Y por supuesto Requerimos De capacidades Y formación Muy específicas Del entorno marino Además Tenemos que trabajar Con soluciones logísticas Y centros de operación Muy potentes Aquí podéis ver El centro de operación Del parque De West of Dawn Sands Además del edificio De operación Y mantenimiento Desde el que se controla El parque Y donde están Los técnicos De manera diaria Tenemos que gestionar La infraestructura portuaria Con toda la flota Asociada A la operación Del parque Y por supuesto Todas las implicaciones De seguridad Que tiene el trabajar En un medio Tan adverso Como es el medio marino Quería repasar Muy brevemente Un tema muy singular De la óleca marina Que es Las soluciones logísticas Que se utilizan Es un tema determinante Para maximizar La disponibilidad La solución habitual Es la de barcos De transporte De personal rápido Como estos que veis En esta fotografía Hay otras soluciones Que son el transporte Mediante helicóptero Que también se utiliza Bastante O incluso Soluciones de alojamiento En el propio parque Últimamente La solución Que más éxito Está teniendo Aunque es costosa Pero con el crecimiento De la escala De los parques Va a ser muy competitiva Es la utilización De barcos De servicio De operación Que pueden alojar A todo el personal Que opera el parque Y además Presentan medios De acceso A las estructuras Muy seguros Y muy cómodos Para el personal Y pueden trabajar Durante 24 horas Durante periodos De 15 días Como estamos mal de tiempo Voy a avanzar Un poquito más Y voy a pasar A los costes Como decía antes Uno de los retos Es bajar Los costes De generación Estamos en el camino Y los costes De operación Y mantenimiento Van a contribuir De forma fundamental Todavía queda Mucho por aprender Podemos mejorar Mucho los sistemas De acceso Y además Al agrupar parques Vamos a conseguir Muchas sinergias Que van a permitir Reducir los costes Significativamente Y por concluir Creo que el sector Hólico marino Es un sector De crecimiento Muy importante Crecimiento En tamaño En mercados En tecnología La operación Está basada En otras fuentes De generación Ya existentes Pero que hay que adaptar A las condiciones Del medio marino Por ejemplo Seguridad Entorno marino O accesibilidad Y fundamentalmente Estamos enfocados En dos elementos La reducción De costes Y la adaptación Tecnológica Continua Para conseguir Ser lo más Competitivos Muchas gracias Gracias Pasamos ahora Con Camino Camarillas Camino Es ingeniero De caminos Por la Universidad Politécnica De Madrid Es responsable De construcción En Global Power Generation Que es la filial De Naturgy Para generación Internacional Cuenta con experiencia En diez países Cuatro continentes Y durante el último año Ha sido la responsable De la construcción De mil megavatios De potencia En Australia Chile Brasil Y España Y concretamente En España Con los 667 megavatios Que fueron adjudicados A Naturgy En las subastas De energía Y que ha sido Como decía antes Arcadia Una oportunidad Para el retorno De muchos ingenios De caminos Al sector de la energía Camino Cuando quieras Buenos días Muchas gracias Es para mí Un honor Estar aquí Y desde luego Hablar del liderazgo De los ingenieros De caminos En las renovables Y en particular En la construcción Hemos En el panel anterior Se ha hablado Del agua Y que duda Cabe Del protagonismo Que han tenido Los ingenieros De caminos A lo largo De la historia En las infraestructuras Hidráulicas Y en sus aprovechamientos Hidroeléctricos Pero los tiempos Son otros Y ahora mismo El paradigma De la energía Renovable Es la eólica Y la fotovoltaica Y en el futuro Pues estamos En un momento Crucial En el que Se está decidiendo El marco regulatorio Perdón Aquí hay algo Que no funciona Espera Un momentito Por favor A ver Que no se va Aquí Vamos a ver Informática Bueno Esta es la moción Del directo Entonces Que duda Cabe Que ahora Estamos en el Ya el futuro Es renovable Es eléctrico Y es digital Y estamos en un momento Realmente crucial En el que se van a decidir Las políticas Que van a decidir Los próximos años En la gestión De la energía Se va a basar En tres pilares Que ya se han mencionado Por supuesto La ley del cambio climático La transición Justa de la energía Y el PENIEC Y sobre todo Tienen unas cifras Al 2030 Y al 2050 Que son abrumadoras Pero en particular Para el 2030 Hay que conseguir Que el 74% De la generación eléctrica Tenga origen renovable Y que incluso El 42% De ese consumo Venga De estas fuentes Esto ha supuesto O se está suponiendo Un impulso tremendo A las renovables Y es una oportunidad Para los ingenieros De caminos Que estamos llamados No solo a participar Sino a liderar En cada una de sus fases En términos económicos Se está hablando En una inversión De casi 240 billones de euros Para la próxima década Y tenemos Todas las oportunidades Desde la Estrategia del proyecto La planificación La construcción La planificación Y en la que realmente Me quiero centrar Es en la de construcción Que es donde realmente Se materializan Todos y cada uno De estos proyectos Voy a empezar primero Con los parques eólicos Los parques eólicos Como los conocemos ahora Los aerogeneradores Pues empezaron En los años 30 Con el desarrollo De las teorías Aerodinámicas Y el desarrollo De la industria Aeronáutica Pero no es hasta Los años 80 Realmente En el que se empieza A consolidar Los primeros prototipos En el caso de España Hay una primera etapa Que empieza Como del año 1800 1980 Al 1995 Donde es una etapa Fundamentalmente De aprendizaje Y de Sí De aprendizaje En el que Sobre todo Se destaca O se marca Por los hitos En el que Ingresamos En la comunidad Europea Y además Se tiene acceso A los programas De investigación Y desarrollo Hay una segunda etapa Que realmente Es la consolidación De España Como En el sector Eólico Y empieza A haber un crecimiento A unas velocidades Enormes Donde en el 2005 Ya teníamos 10 gigavatios De potencia Estolada Pero que casi En 5 años Se duplica Para Todo este Pero realmente La época dorada De la generación Neólica En España Es la primera Década Del siglo XXI Entonces Para que nos hagamos En fotos Y en imágenes Una idea De cómo Ha ido evolucionando La 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 Primer Plano Y la Primera fotografía Corresponden A los aerogeneradores De Principios Del año 2000 Estamos hablando De turbinas Que todavía No tienen Un megavatio De potencia Las alturas Están De las torres En 50 60 metros Los rotores Pues también De ese orden Y las cimentaciones Todavía son Muy sencillas Son zapatas cuadradas De canto constante Con cuantías De hormigón La relación hormigón Acero De 70 kilos Metro cúbico Y los sistemas De anclajes Eran las virolas Que no es ni más ni menos Que un tramo De torre Que he embebido En el pedestal Cuando terminamos Cuando terminamos Esta época Dorada Estoy en la fase Intermedia Pues ya estamos En máquinas Del orden De los 2 megavatios En el 2010 Aproximadamente Ahí ya hay que Buscar unas soluciones Que permitan Optimizar El comportamiento Estructural Y atender A las solicitaciones Crecientes Que tienen El aumento De estas máquinas Que ya estamos En diámetros De los 100 metros Y alturas Del orden También De alturas De 100 metros Y diámetros De 100 metros En el 2013 Llega más o menos La moratoria De las renovables En España Y se detienen Y ya la última Diapositiva Corresponde A cuando se retoma La construcción De estos parques Eólicos Que es la situación Que tenemos Hoy en día Estamos en máquinas Con plataformas De los 4 megavatios Alturas De 120 metros Rotores De 150 metros Y los momentos Hacen que las cimentaciones Sean cada vez mayores Y ya estamos En diámetros De casi 25 30 metros Volúmenes De 500 metros Cúbicos Y parece que Es uno De los grandes retos Para los ingenieros Ser capaces De buscar Unas cimentaciones Que vayan acompañando A este diseño Creciente En tamaño En potencia En altura De estas máquinas Se está recurriendo A diseños Aligerados Con costillas Postesadas Con Contrafuertes En el pedestal O soluciones Directamente Ancladas Al terreno Si bien Estas soluciones Todavía Económicamente No están siendo Tan rentables Como las convencionales También Implican Unas soluciones Tecnológicas Mucho más Complejas Con unas manos Con unos recursos Que no siempre Son sencillos Encontrar En emplazamientos Remotos Y que además Si estamos Si estamos en unos Emplazamientos Con mucho sismo Resultan Muy complejos De resolver Y ahora mismo El reto Es llegar A diseñar La puesta en obra De estas cimentaciones En las que ya empezamos A hablar De máquinas De 6 megavatios Y los primeros diseños Estamos hablando De cimentaciones De casi mil metros cúbicos De hormigón Y si esto eran Los retos Que tenían Las cimentaciones Convencionales En el offshore Que nos han presentado Inicialmente Son todavía Más complejas Porque el reto Está en llegar A cimentaciones Cada vez En aguas más profundas Y más alejadas De la costa Aquí hay un techo O en este caso Mejor dicho Un suelo tecnológico Y es que para llegar A cimentaciones directas El calado máximo Para un monopilote Pueden ser 25 metros Pero para unas Tipo Jack Pues estamos En los 40 metros E interesa Buscar Emplazamientos Con más viento Más profundo Y hay que recurrir A cimentaciones flotantes Si este era el reto De las cimentaciones No es menos El de los caminos Y los accesos Y sus plataformas Transportar ya Palas De más de 70 metros Empieza a traer Unas complicaciones Tremendas Por pendientes Por radios de curvatura Por acuerdos verticales Y las soluciones Que se empiezan A desarrollar Y que todos los tecnólogos Están empezando A estudiar Es la pala partida Y es como transportar Una pala En dos mitades O incluso sistemas Como el de la derecha Que ya Hay camiones Que son capaces De elevar la pala Casi a la vertical Sobre todo Para emplazamientos Con fuertes restricciones Medioambientales Si estos son Los retos De las palas También En paralelo Siguen los de las torres Las torres En los últimos 10 años Han pasado De los 50 a 60 metros A 100 120 Que es lo que se está Utilizando normalmente Ahora mismo Pero que ya Se habla de 150 metros De forma comercial Para los próximos años Y el diseño normal Suele ser en acero Aunque también hay soluciones Mistas De acero y hormigón O solo de hormigón Como el caso De la fotografía Que está montado Con dobelas Planas de hormigón Que luego van Todas ellas Postesadas El récord Ahora mismo De altura Es un prototipo En Alemania De 178 metros Pero El objetivo Es alcanzar Los 200 metros Y es un reto Los ingenieros de cominos Dar una solución Para este diseño De las torres Con los efectos dinámicos Que se tiene A esas alturas Además del propio tecnológico De ser capaces De conseguir grúas Que dicen góndolas De 80 toneladas A más de 120 130 metros De altura Y hay soluciones Como en este caso Que ya está implantado En España El primer prototipo Que ya tiene 160 metros De altura Y se quiere Llegar a los 200 Que mediante Unas estructuras De celosía Se van empujando Desde abajo Con unos gatos hidráulicos Y esto está en Navarra Y ya tiene Los 160 metros Si estos han sido Los retos De los Parques eólicos La industria fotovoltaica Pues también Tiene sus singularidades El crecimiento Que está teniendo La industria fotovoltaica Es mucho mayor Que el que tiene En los últimos años Mundiales Mucho mayor Que el de la energía Eólica Y está casi Duplicando su ritmo Aunque en España Todavía El protagonismo El protagonista Es la energía Eólica Aquí Este tipo de proyectos Tiene una complejidad Totalmente diferente Es su factor de escala Y su tamaño Aquí el reto Que tienen los ingenieros De caminos Es la logística Para poder Abordar Parques Que ocupan Cientos de hectáreas Y que un tamaño Normal De una planta De 300 megavatios Implica colocar Un millón de paneles Entonces Cualquier solución Estructural A cualquiera De sus operaciones Constructivas Que se repiten Una y mil veces Puede ser determinante Para luego Poder ganar Una subasta Donde año Tras año Y subasta Tras subasta Se está batiendo Un mínimo Cada vez Que parece Inasequible Para la siguiente Subasta El foco En el diseño Tiene que Ahora mismo Que es el elemento Que más grados Tiene todavía De mejora Es el diseño De los trackers O de los seguidores Solares Que es donde Se apoyan Los paneles Que por supuesto No puede llegar A su estado El límite último Ni siquiera El de servicio Porque si no Se colocarían Constantemente En posición de defensa Y no estarían Maximizando su producción Acompañando Al movimiento del sol Con todo esto Quiero decir Que el futuro Es renovable Que las oportunidades Que se abren A los ingenieros De caminos Son inmensas Las cifras Desde inversiones E instalaciones A construir Son enormes Y el reto Eso está En resolver Estos desafíos Tecnológicos Que los que harán Una vez más El liderazgo De los ingenieros De caminos Muchas gracias Camino Vamos con la primera presentación Por la encarga De socorro Fernando Hernández La rea En ida de caminas Presidente de OFG Y consejera de red eléctrica Nos va a hablar En su ponencia Sobre la integración De las energías renovables En red Bueno Intentaré Bueno Voy a intentar Si puedo Dejarlo por debajo De los diez mejor Bueno En principio Me toca hablar De la integración De renovables O por lo menos El papel que red eléctrica Está teniendo En lo que es la integración De renovables Pero antes Quería hacer Un paso Un paso atrás Y hablar un poco De lo que está suponiendo El cambio climático Yo creo que Hoy día Todos tenemos clarísimo Que es uno De los mayores retos Que tenemos que afrontar Si que es verdad Si que es verdad Que hay un cierto Con Si que es verdad Que hay un cierto Consenso En que Hay una cantidad Enorme De fenómenos Naturales Que antes No estábamos Acostumbrados Bien por si A por olas de calor Por híbeas torrenciales Tsunamis De todo Y que eso Evidentemente Antes no estaba Hay consenso En que esto está ocurriendo Hay consenso En que hay Se ha quitado la presentación Disculpa Ah, perdón Sí, un momento ¿Quién va lo mío? Sí Ahora creo que A ver A ver otra vez ¿Qué ha quedado? Sí A ver ¿Qué ha quedado? Bueno Decía que Que efectivamente Aunque hay alguna diferencia De si todo lo que está pasando Es culpa nuestra O también depende Del Del ciclo natural De la De la De la naturaleza Lo que Todos estamos de acuerdo Es que Algo está cambiando Y que tenemos cosas que hacer Y eso En eso Creo que estamos todos Todos ahí De hecho En el foro de Davos Una de las cosas Una de las conclusiones Que sacaron En el informe de riesgos Es que Dos de los principales riesgos Eran Primero Todos estos Todos estos eventos Climatológicos extremos Y dos Que realmente No estamos Estando a la altura En lo que se refiere A mitigación Y adaptación Al cambio climático ¿No? Y este último Incluso está por encima De riesgos Como el uso De armas de destrucción Masiva O sea Que la gente Cada vez Está más Más concienciada ¿No? Y también Lo que Cada vez Hay más Hay más Conciencia Es que Tenemos que Actuar Tenemos Algo que Algo que Hacer ¿No? De hecho En el acuerdo De París Una de las Una de las Principales Conclusiones Que tenemos Que Tenemos que Conseguir El mayor reto Es que Respecto De la época Preindustrial La temperatura No aumente Más de dos grados Y eso El consenso Era El consenso En aquel momento Era Absoluto Pero claro Está muy bien Todo esto De decir Conseguir Combatir El cambio climático Pero todos Queremos además Que sea Asegurando Crecimiento Asegurando Bienestar Y eso supone Al final Llegar a un modelo De Un modelo energético Que compatibilice Exactamente Las dos cosas ¿No? Y en eso Tanto la Unión Europea Como En general Como En España En particular La verdad Que se están preocupando Entonces Ya cada vez Se sacan Nuevas normativas Se sacan Se sacan Leyes Y se sacan Planes Como el que Como el Carismo Tenemos Que lo que están buscando Justamente Es eso O sea Hacer algo ¿No? Entonces En todo este En todo este Cambio De Modulo energético Concretamente El papel Del sector Eléctrico Es Es Fundamental ¿No? Entre otras cosas Y en concreto Con la integración De las Energías renovables ¿No? Porque hay una cosa Hay una cosa Que es importante ¿No? Lo que se está buscando Es que La energía Final Sea Renovable Pero en todo esto Lo que está claro Es que la energía Renovable No va a llegar Como energía Final En todo el En todo el Proceso ¿No? Sino que previamente Tendremos que convertir Energía Primaria En energía Eléctrica Y a partir de ahí Y a partir de ahí Llevar Llevar A energía Final De hecho Una de las cosas Que dice El Plan Nacional Integrado De energía Y clima Es precisamente Que es que Para conseguir Que el Setenta Perdón Que el Treinta Y cinco Por ciento De la energía Final Sea Renovable Hay que conseguir Que el Setenta Por ciento De la De la De la De la Eléctrica Tenga Tenga generación Renovable Con lo cual Si pensamos En ese Setenta Por ciento Energía Renovable La verdad Es que El El reto Es Increíble Pero aparte De todo Es que Con estos Con estos Usos Además Se consigue Unos niveles De Unos niveles De intensidad Energética Muchísimo Menor Y estoy pensando Ahora mismo Por ejemplo En el caso Del transporte El cambio El cambio A coche Eléctrico En el caso De la Climatización El cambio De calderas De calderas Por Por bombas De calor Al final Supone que Hay mayor Rendimiento Que hay Un menor Consumo Energético Para la Mima Utilidad Con lo cual Evidentemente Supone una Mayor Eficiencia Energética Entonces En todo Esto Al final En red Eléctrica Lo que Está buscando Es tener Un papel Un papel Importante Está En el Cuello De botella O en el Núcleo De todo Ese De todo Ese Modelo Energético Que además Con eso Que es lo que Pretendemos Además Garantizar Suminizos Y además En las mejores Condiciones Y de tal manera Que sea Sostenible Por eso digo Que para nosotros En el caso De red Supone Retos Y oportunidades ¿Por qué? Porque de alguna Manera Nosotros Tenemos que Compatibilizar Esa integración De renovables Con además La aplicación De nuevas Tecnologías Con la digitalización Que para nosotros Es una De las mayores Herramientas Con un Cada vez Mayor Autoconsumo Con una Generación Distribuida Es decir El papel El papel Del productor Consumidor Que cada vez Va a ser Que cada vez Va a ser Más 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 Fuercuente Y eso Todo eso Además Tiene que ser Asegurando Y garantizando El suministro De energía Con lo cual Tenemos Tenemos Que conseguir Un modelo Que sea Libre De emisiones Pero para conseguir Además Garantizar El suministro Esto supone Que vamos A necesitar De una red Que sea Que sea Robusta Que cada vez Esté Más Interconectada Y además Meter en medio El almacenamiento De energía Aparte Aparte De todo ello Nosotros Ya como Empresa Que evidentemente Que se tiene que Posicionar En el tema De sostenibilidad Hay un compromiso Voluntario O sea Nosotros Tenemos Un plan De acción De cambio Climático Y también Tenemos un compromiso De sostenibilidad Y dentro Del plan estratégico Uno de los pilares Es el El cambio El cambio Energético Entonces Nosotros En todo esto Que es lo que Que es lo que Nos toca Que es lo que Nos toca hacer Pues tenemos Que compatibilizar Una parte Una parte De esfuerzo Inversor Pero aparte Aparte También Tenemos Un componente Un componente Tecnológico Importante Como decía Antes Nosotros Necesitamos Para hacer Todo esto Que nuestra Red sea Realmente Robusta Que sea Inteligente Porque si no De otra manera Va a ser Imposible Y que cada vez Esté Más Interconectada Eso Eso va a suponer Aproximadamente Una inversión En los próximos Años Hasta el año 22 Que es lo que Contempla El plan Estratégico De más De 3.200 Millones De euros O sea Que va a ser Hasta ahora Luego lo veremos Con más tranquilidad Con menos Tranquilidad Pero Estamos 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 Invirtiendo Al año Unos 400 Millones Bueno pues Imaginaros Que ahora En 5 años Vamos a tener Que Invertir 3.200 Y esto además Va a requerir Aparte de ese esfuerzo Inversor En general En toda la En todo lo que es La red peninsular Un gran esfuerzo Inversor En todo lo que son Las interconexiones Internacionales Que son fundamentales Para que Intentar Minimizar El efecto Isla Y a su vez En las islas Tanto en Baleares Como en Canarias La interconexión Entre Islas Para ponernos Un poco En contexto El plan nacional Integrado De energía Y clima Lo que contempla Es que Es tener Una producción De Una producción En el sector eléctrico De 161 gigavatios Bueno pues De esos 50 vienen Tienen que venir De energía eólica Y hoy por hoy Tenemos 26 39 Tienen que venir De energía solar Fotovoltaica Y estamos hablando De menos de 9 Hoy por hoy En el caso De ciclos combinados De gas Nos vamos a mantener Más o menos Bajaremos un poquito En el caso De energía hidráulica Nos mantenemos también Pero en el caso De bombeos Estamos hablando De llegar a 9,5 gigas Gigavatios Y estamos hoy por hoy En 3,3 Y en el caso De la solar Termovoltaica Llegar a 7 Cuando estamos En 2,3 En el caso De energía nuclear Se contempla Como si bien sabéis Un descenso Pero para que Para que de alguna manera Demos alguna cifra Ya que estamos hablando Entre ingenieros Me quedan 21 Pero me quito Lo que antes Me ha faltado Que coste Pues Porque tengamos Un poco de cifras Os resumo En cuanto a capacidad instalada Antes estábamos hablando En el 2015 Hablábamos de 48.000 Megavatios Y hoy por hoy Ya en el 18 Llegábamos a 55.000 Pero lo más importante Es que Todo esto Es en energía renovable Sin embargo En las no renovables Hemos pasado De 57.700 Que teníamos en el 15 Hemos bajado A 55.000 Y todo esto Como decía Con una inversión Más o menos sostenida De unos 400 Por nuestra parte De unos 400 millones De euros Que ahora vamos a tener Que incrementar En los próximos años Y de verdad Queremos hacerlo Todo esto Como se hace Bueno pues Nosotros Donde tenemos que poner El foco Es en la operación De todo el sistema Y eso supone Mejorar En la operativa Del SECRE Sabéis que somos Pioneros A nivel internacional Y todo lo que es La gestión Del centro de operaciones De gestión De renovables Tenemos que conseguir Predecir La generación Y predecir La demanda Y eso Además Tiene que Combinarse Con almacenamiento De energía Y además De estar presente En todo lo que suponen Propuestas normativas En la medida Que nos dejan Luego Como decía Nosotros necesitamos Conocer la demanda Necesitamos Prever Cual va a ser La demanda Necesitamos Luego gestionarla Y eso supone Además Tener actividades Innovadoras Y me estoy Referiendo A redes Que sean Cada vez Más inteligentes Utilizar La digitalización Y sobre todo Además Lo que es La gestión Del Dato Y eso Implica Además Que tendremos Que dar Como cada vez Hay más elementos Nuevos Dentro del sistema Además Tendremos que dar Nuevos servicios Que permitan Que permitan Coordinarlos A todos Sí, sí Termino Eso supone También Que vamos a tenernos Que meter En almacenamiento Estamos Pero el time Sabes Que coste Que no es mío Pero Eso supone Que nos vamos a tener Que meter En temas De almacenamiento De energía Ya sabemos Que uno de los problemas Que tienen nuestros sectores Es que la energía Eléctrica Hoy por hoy Salvo en la parte De batería Es imposible Que la Que la almacenemos Pero cada vez Están surgiendo Más Más innovación En este sentido Red eléctrica Está muy metida En promover En promover Innovación En este tema Tanto en lo que son Las baterías Como también Lo que es la transformación física Como puede ser El tema de El tema de bombeo Sabéis que Uno de nuestros mayores proyectos Para el futuro Es el Chirasoria En Canarias O también El tema de El tema de Perdón Este era Chirasoria Entonces Otra Como iniciativa Es una de las mayores Que estamos teniendo ahora Que es todo el tema De la movilidad Del transporte Es que Nosotros sabéis Que siempre que necesitamos Pasar por algún sitio Aunque está muy bien Todo el mundo está de acuerdo En que tiene que haber Integración de renovables Y cada vez más renovables El problema es que Integración de renovables Supone mejorar la red Y eso supone hacer líneas De alta tensión Y al final Cuando vas a pasar Con una línea Por algún sitio Ya todos Incluso los que más A favor estaban De las energías renovables Ya te ponen pega Eso supone llegar a acuerdos Uno a uno Con cada uno De los ayuntamientos Y una de las cosas Que hemos previsto Y que tenemos en marcha Es un acuerdo Con la Federación La Federación Española De Municipios Para conseguir Que este tipo de acuerdos A los que antes Estábamos llegando Supongan también Para ellos Una ventaja Entonces llegar a un mapeo De todas las Electrolineras Que de alguna manera Bueno pues Una de las cosas Que tengan Que tengan Como atractivo Los ayuntamientos Y a eso Y nosotros A nivel de empresa Lo que estamos intentando Es reducir El Reducir Digamos Las emisiones Que estamos haciendo Nosotros Como empresa Y eso supone Pues eficiencia energética En edificios En reducir El El famoso SF6 O temas como Lo del Bosque de la energía Y analizar Los riesgos Siempre con El Con el El vector De que Todo lo que hacemos Todo lo que hacemos En red eléctrica Puede tener un impacto No solamente De forma directa Sino también De forma indirecta En lo que es El mix energético Y bueno Pues en cualquier caso Tenéis la presentación A vuestra disposición Para cualquier cosa Actualmente es jefe de innovación DDP España Representa DDP España En varios foros Y plataformas Tecnológicas Internacionales Y es presidente De Battery Plat Plataforma Tecnológica Española De Almacenamiento De Energía Nos va a hablar Sobre almacenamiento Con baterías Muy bien Gracias Javier Gracias Valdomero Gracias al colegio Por permitiéndonos Venir aquí A hablar De almacenamiento En primer lugar Una breve presentación De que SDP Es una empresa De tres letras Que me gusta presentar Con tres números Doce millones de clientes En catorce países Doce más catorce Suma veintiséis Que es precisamente La potencia Que tenemos instalada En gigavatios En España Estamos presentes En todas las actividades De la cadena De valor de electricidad Lo mismo en generación Que distribución Que comercialización Con distintos logotipos Como consecuencia De las necesidades De separación de actividades Pero hoy Hemos venido a hablar De almacenamiento Y al hablar de almacenamiento A mí me gusta siempre empezar Por esta referencia Del profesor Eduardo Rubin Que fue premio Nobel En el año 2007 Por su contribución Al panel intergovernamental Del cambio climático Que en su última visita a España Nos dijo que Para combatir los efectos Del cambio climático Necesitamos tecnologías Del lado de la oferta De la generación Es decir Generación renovable Y tecnologías Del lado de la demanda Es decir Electrificar la demanda Electrificar el consumo Y hacer que este sea más eficiente Pero claro Para casar esa oferta Y esa demanda De alguna forma Necesitamos Por una parte Casarla en el espacio Mediante redes Redes eléctricas Y redes de gases Ya no solamente De gas natural Sino porque tenemos también Redes de hidrógeno Y redes de comunicaciones Que cada vez están más interligadas Con las redes De transporte De distribución E incluso esas redes Cibernéticas Peer to peer De usuarios Que tienen exceso De generación Con otros usuarios Que tienen déficit Y que quieren combinarse A través de internet Para hacer esos tipos De intercambios Pero no solamente Tenemos que casar Oferta y demanda En el espacio Sino que tenemos que casar La oferta y la demanda También en el tiempo Y ahí es donde surge El papel del almacenamiento Hasta ahora Hasta ahora Con la generación convencional Almacenábamos la energía En forma de energía química En nuestro carbón En nuestro gas Y el generador Pues podía casar Oferta y demanda Simplemente echando Más paladas de carbón O abriendo la pálvula del gas Ahora con la generación Renovable Al ser una generación Oportunista Esa responsabilidad Del almacenamiento Recae del lado De la energía eléctrica Una vez que ya se ha producido Tenemos que almacenar La energía eléctrica Una vez que la hemos producido Y claro Cuando hablamos de almacenamiento Pues los que estamos En las distintas actividades De generación De distribución Y comercialización Pues vemos distintas necesidades De tecnologías de almacenamiento Para resolver nuestros problemas Y nos encontramos Con que existe Todo un catálogo De distintas tecnologías De almacenamiento Que representamos aquí En esta curva de dragón Representamos la potencia Y la energía Expresada como Producto de esa potencia Por el tiempo Con distintas tecnologías Que van desde Los supercondensadores Volantes de inercia Todo un conjunto De baterías Que están ahí En el medio Compitiendo por su lugar A la hora de ser competitivas Incluso luego Tecnologías Para almacenamiento De energía a gran escala Como es el bombeo hidráulico O como puede ser El aire comprimido Bueno De todos este tipo De tecnologías Hay una que es La predominante De la que hablamos Todos hoy día Que es las baterías De iones de litio Pero lo que tenemos Que reflexionar Es que claro Esa tecnología Fue desarrollada Desde hace 40 años Por estos señores Que eran los señores De la electrónica de consumo Que necesitaban una tecnología Que les diera Mucha densidad Para poder meternos Estos cachagros En el bolsillo Y claro Estos señores Fueron desarrollando Ellos su tecnología Con lo cual Tienen la oferta De tecnología Para satisfacer Su demanda Porque ellos Necesitaban Esa tecnología Para vender productos Para vender productos De electrónica de consumo Con lo cual Cuando tú tienes La oferta Y tú tienes La demanda Como saben Todos los estudiantes De microeconomía Controlas el precio Y la cantidad Y por lo tanto Todos los otros sectores Que hemos venido detrás Tanto el sector automovilístico Como el sector de la energía A utilizar esta tecnología Nos encontramos Que nos hemos convertido En tomadores de precio De una tecnología Desarrollada por otros Bueno Esta historia Del desarrollo tecnológico De las baterías de litio Está muy bien explicado En este libro Que explica Cómo los tres premios Nobel de química Llegaron Este año Bueno Hasta esa situación Y cómo Las grandes empresas Del mundo de la electrónica De consumo Y de la automoción Son los líderes En esta tecnología madura Por lo tanto Parece que hay Pocas oportunidades De competir Contra ese status quo De esa tecnología Ya desarrollada Bueno Nosotros en EDP Vimos que hay Otro tipo de tecnologías Para la integración En red Que ofrecían Desde el punto de vista teórico Otro tipo de oportunidades Como por ejemplo Las tecnologías De las baterías De flujo redos Que ofrecía Unos tiempos de reacción Mucho más competitivos Que las baterías De ion litio Las baterías De flujo redos Es una batería En la cual Lo que tenemos Es por ejemplo Vanadio En cuatro estados De oxidación diferentes Separados Por una membrana Para que se produzca Un flujo de iones Y que tengan lugar Reacciones de oxidación Y reducción De forma que aquí Con esta tecnología Podemos independizar La potencia De la energía Si queremos más potencia Ponemos más celdas Como esa Si queremos más energía Lo que almacenamos Es más cantidad De electrolito En una serie de depósitos Bueno Nosotros nos embarcamos En un proyecto Que se llamó Proyecto Redos 2015 Para el desarrollo De una batería De flujo redos Con tecnología nacional Con una alianza Con una serie De centros tecnológicos Y de empresas Y lo que hicimos Pues fue desarrollar Un prototipo De una batería Que la instalamos En un antiguo edificio De una torre De desencubado De transformadores Que hubo que adaptar Para poder recoger Los posibles vertidos De esos electrolitos Y que al final Pues tenía más o menos Ese aspecto Con dos grandes depósitos Y un conjunto De seis celdas Que eran aquellas En las que se producían Esas reacciones De oxidación y reducción Bueno Estaba ubicado En el entorno De una subestación eléctrica Porque el esquema Era de que esa batería Estaría en paralelo Con un consumo Que era el de una De nuestras oficinas Y de forma que La batería Y el consumo Colgarían Del mismo secundario De un centro de transformación Y la batería Sería como apoyo Al comportamiento De la red Es decir Una batería Que prestaba servicios A la red Bueno Aprendimos muchísimo Con este proyecto Y una de las cosas Que aprendimos Es que es una tecnología Todavía inmadura Es decir Necesita todavía Un mayor desarrollo tecnológico Y por lo tanto Fue ahí como Nos entró El apetito De poder ayudar Al desarrollo De todas esas tecnologías De almacenamiento Que todavía no están maduras Y que desembocó En que ahora Pues hemos constituido Una plataforma tecnológica española Que se llama Battery Plan Que de la cual Nosotros tenemos la presidencia Y cuyos antecedentes Fueron que En el año 2013 En el seno De la plataforma tecnológica De las redes Futurred Se creó Un grupo Interplataformas De almacenamiento De energía Que liderábamos nosotros Que con la colaboración De distintos centros tecnológicos Cada uno de ellos A cargo De un ámbito Diferente De las tecnologías De almacenamiento Como puede ser El almacenamiento Electroquímico Químico Térmico Mecánico Y magnético Hicieron un trabajo De identificar Cuál era el estado Del arte De ese tipo De distintas ramas De las tecnologías De almacenamiento Energético Y hicieron también Un mapa De capacidades Para identificar Que entidades españolas Estaban desarrollando Proyectos En cada uno De esos ámbitos De las tecnologías De almacenamiento Bueno Una de las cosas Más importantes Que descubrimos Es que identificamos Hasta 243 proyectos De almacenamiento Energético De cada una De esas distintas Subtecnologías Y podemos decir Que el proyecto Típico Característico Sería un proyecto De baterías Que tuviera Financiación Pública Nacional De algún Programa De apoyo Del Ministerio De Ciencia De Innovación En aquel momento También descubrimos Que curiosamente Había algunos proyectos De almacenamiento Que contaban Con financiación Exclusivamente privada Bueno Esto es una señal De las ganas Que hay en el sector Privado Por desarrollar Este tipo De tecnología Incluso Sin que hubiera El apoyo De subvenciones O de programas De ayuda Específicos Bueno Pues a día de hoy Ya hemos constituido Bateryplaz Como una plataforma Tecnológica española Con personalidad propia De la cual nosotros Tenemos la presidencia Y que Bueno Contamos con la Secretaría Técnica de AEPIBAL Que es la Asociación Española De fabricantes De fabricantes De pilas Y baterías Y en el grupo Rector Pues estamos Una serie de empresas Centros tecnológicos Y universidades Con un poco Recogiendo la misma filosofía Que teníamos En el grupo Interplataformas De almacenamiento De energía Es decir Nosotros pretendemos Que de todas Esas más de 50 entidades Que a día de hoy Forman parte De Bateryplaz Pues tengamos Un enfoque Hasta cierto punto Agnóstico En cuanto A las distintas Tecnologías De hecho Ya había otro tipo De plataformas Tecnológicas Como la de solar De concentración O la plataforma Tecnológica De hidrógeno Y pilas de combustible Que ya habían desarrollado En sus propios ámbitos Pues algunas actuaciones De fomento De tecnologías De almacenamiento De energía Y nosotros Mantenemos con ellos Una relación De cooperación Y de integración De forma que Hacemos suyos Sus resultados De forma que Podamos abarcar Todos los ámbitos De almacenamiento Como digo Desde un punto de vista Completamente agnóstico Es decir El hecho de que A nuestra plataforma Lo hayamos llamado Bateryplaz Es solamente Efectos de marketing Dado el empuje Que está teniendo El desarrollo De estas tecnologías En Europa Pero no excluimos A ninguna De las tecnologías De almacenamiento Bueno pues A día de hoy Hemos constituido Dentro de Bateryplaz Tres grandes grupos De trabajo Un primer grupo De trabajo De tecnologías Que a su vez Cuenta Con cinco círculos De conocimiento Por cada una De esas modalidades De subtecnologías De almacenamiento Electroquímico Químico Térmico Mecánico Y magnético Donde ya empieza A haber Bueno una serie De contribuciones De distintas entidades A la hora De identificar Proyectos de colaboración Tenemos un segundo Grupo de trabajo De mercados Que lo que pretende Es bueno Identificar Cuáles son Esos usos Que está demandando El mercado Tanto lo que es La generación renovable La gestión de redes Autoconsumo Electrificación y transporte Y tecnologías Transversales Del internet De las cosas Que son las que Permiten también En el caso De la generación Distribuida Pues conseguir Esa integración De los equipos De almacenamiento Y por último Tenemos un Perdón Un grupo de trabajo De economía circular Porque hay Tecnologías De almacenamiento Energético Que se enfrentan A el reto específico De garantizar Que su ciclo De vida Pues sea Sostenible Es decir Hay muchos temas Del tratamiento De residuos Y de segunda De baterías Que ofrecen Todavía muchas Oportunidades De mejora Y que será necesario Desarrollar Para que se produzca Una perfecta Y correcta Integración De esas tecnologías Y ya para acabar Bueno quiero acabar Con estas palabras Que dijo Vilgeis Hace unos años Donde decía Que él Claro que él Había invertido En una serie De empresas De baterías Y estaba un poco Decepcionado Porque no avanzaban Tan rápido Como él quería Claro efectivamente Señor Gage Es que no es lo mismo El desarrollo De las tecnologías De los sistemas De información Y de la informática Que el desarrollo De tecnologías De hardware Tecnologías físicas De la cacharrería Porque incluso Empresas como la nuestra Que tenemos que garantizar El suministro Los 365 días del año Las 24 horas del día A nosotros No nos van a eso Que las startups Llaman El producto mínimo viable Nosotros lo que queremos Es el producto máximo fiable Es decir Nosotros lo que queremos Es incorporar equipos Que funcionen perfectamente Y para alcanzar ese nivel Es necesario Que las empleadas Desarrollen tecnología Que se pruebe Y que obtenga Todo tipo de certificaciones Por lo tanto Battery Plat Es una entidad necesaria Para ayudar Al desarrollo De ese tipo De tecnologías Que todavía no son maduras Y que ofrecen oportunidades Para el ecosistema español Muchas gracias Gracias a todos Aplausos Aplausos Buenos días Bueno yo Siguiendo el ejemplo De Iñaki Me voy a autopresentar Soy Javier Bastán Consejero de Energía Del Colegio de Caminos Y desarrolló una actividad Profesional En el grupo Naturgi Dentro de Generación Internacional Y voy a hacer una presentación Sobre un tema Que se ha tratado mucho Ya en el Colegio de Caminos Que es el almacenamiento hidráulico Concentrales Reversibles Incluso hemos tenido Alguna jornada Específica Relacionada con el tema Pero lo hemos considerado Tanto Valdomero como yo Que debíamos estar presentes Aquí en una presentación El tema del PENIEC Ya sabemos Hemos visto varios ponentes Hablando del PENIEC Me voy a centrar solamente En lo que el PENIEC dice Sobre almacenamiento de energía Sobre este tema Se dice que debemos tener En 2030 6 gigavatios instalados De almacenamiento Tanto de hidráulicas Como baterías Es decir Hay un campo importante De desarrollo De nuevos proyectos De los cuales Gran parte Pueden ser reversibles En España Como dice el PENIEC Y esta necesidad De almacenamiento Que sobre todo Viene dada Por las centrales Renovables Como sabéis Los plantes fotovoltaicos Las centrales Las plantas eólicas Pues necesitan Un apoyo De almacenamiento De energía Se ve también Que es necesario En todo el mundo Si vemos las estadísticas O los gráficos Que nos da Bloomberg De incremento De la potencia instalada En 2015 a 2040 Fundamentalmente Eólica y fotovoltaica Pues también aparece Ahí una línea rosa Que es la de capacidad Flexible De almacenamiento De energía Las centrales hidráulicas Reversibles Tienen un esquema Creo que conocido Por todos Lo que hacen Es almacenan energía Bombeando el agua Desde un embalse inferior A un embalse superior Y luego lo que hacen Es que Turbinan ese agua En el sentido contrario Desde el embalse Superior al inferior El esquema tradicional De estos aprovechamientos Era jugar Con la diferencia De precio Bombeando por la noche Donde el precio De energía es barato Y turbinando De día En el momento Que se podían agarrar más Y ese diferencial De precio Es que daba La rentabilidad A los proyectos Actualmente Aparte de esto Que es lo que conocemos Como arbitraje De precios También las centrales Lo que tienen que dar Es una serie De servicios auxiliares De apoyo a la red Que también Deben ser remunerados Hablamos de centrales Hidroeléctricas Reversibles Y de almacenamiento Reversible Porque en este momento Prácticamente Es lo único que existe Como almacenamiento Es decir Hay 160 gigavatios De potencia instalada En el mundo El 94% De la capacidad De almacenamiento mundial Lo dan las hidráulicas Y si hablamos de energía Que es realmente lo importante El 99% De la energía almacenada Viene dada Por las centrales Reversibles Es decir Que prácticamente Todo lo que tenemos ahora Es almacenamiento Por centrales hidráulicas Excepto una pequeña cantidad Por baterías O por almacenamiento Térmico Con sales fundidas El crecimiento Del almacenamiento Hidráulico Reversible Pues ha sido Continuo Desde los años 60-70 Inicialmente Fue debido A que aparecían Las centrales nucleares Unas centrales nucleares Que tenían un excedente De energía nocturno Que no podían almacenar Y lo que se hacía Es que las centrales Reversibles Lo aprovechaban Y aprovechaban Para bombear En esas horas Con energía Con energía más barata El crecimiento Más o menos Ha estado En unos 2,5 3 gigavatios En centrales De almacenamiento Por bombeo Y los precios Un tema siempre importante Hablar de estos proyectos Son proyectos muy intensivos En obra civil Los precios Vienen un poco determinados Las inversiones De 0,5 millones De 0,5 millones euros Megavatios O sea 1,5 millones euros El megavatio Vienen un poco dado Por las características De las centrales Que haya que hacer Presas nuevas Hay veces Que los embalses Son existentes Otras veces no La tipología De la central Que sea una central Subterránea O una central A pie de presa La longitud De los circuitos Hidráulicos Muy importante Y centrales Que prácticamente Como la que vemos En la foto Es una tubería forzada Entre los dos embalses Y otras veces Pues tenemos Varios kilómetros De conducciones Túneles hidráulicos Voy a hablar Algunos proyectos Para que veáis Que es algo Que se está haciendo Y que hay proyectos En desarrollo Está la central Delta Megas Quizá el Bueno El proyecto hidroeléctrico Más importante Que se está haciendo Actualmente en Europa Está en Portugal Lo está desarrollando Una empresa española Iberdrola Y cuenta con una central La de Gubaes Con 880 megavatios De potencia instalada Reversible Con 21 horas De almacenamiento El grupo Naturgy También tiene una serie De proyectos En desarrollo Y esto concretamente Es el de Velesar Peares Velesar 3 Lo que hace es que Turbina agua Desde la presa de Velesar Que es una presa Existente en estos momentos A la presa de Peares Que sería el embalse inferior Y bombea del embalse de Peares Al embalse de Velesar De una potencia De 215 megavatios Y se encuentra en desarrollo Con la declaración De impacto ambiental Aprobada El salto Es a las conchas También de Naturgy Con 380 megavatios De potencia Y también Con dos embalse existentes El embalse de salas Y el embalse Y el embalse De conchas Sira Soria Es otro proyecto Que se ha nombrado aquí Es un proyecto De red eléctrica Un proyecto muy interesante Porque no es un proyecto Propiamente de generación Sino de integración De las energías De renovables En Gran Canaria El promotor Y dueño Es red eléctrica Como he dicho Y es una central De 200 megavatios De potencia Muy flexible Muy rápida Con grupos pequeños Con full convert Que es una tecnología De electrónica De potencia Que permite Dar servicios Auxiliares A la red Con gran rapidez Y luego existen Porque aparte De los sistemas Tradicionales Que vemos De dos embalses Existentes No existentes Balsas de nueva construcción Lo que estamos viendo Es que se está innovando Mucho en el caso De las centrales Reversibles Un caso claro Es el de hidrocaleras Es un proyecto desarrollado Con promotores En España Y que lidera Un ingeniero de caminos Luis Ángel Fernández Que está aquí presente Una central de 50 megavatios Y lo que hace Es que construye En Castordiales Una balsa Que veis ahí Una recreación arriba Y directamente El embalse abajo Es el mar Estos proyectos Ya tienen antecedentes En Japón Y cada vez Están estudiando más Conseguimos un salto Bastante importante Y tiene pues Una serie de retos Importantes Para los ingenieros De caminos Fundamentalmente El tener que hacer Una taguía En el mar Para hacer la construcción De la toma inferior Y parte del circuito hidráulico Y luego también Pues el tema De que estamos En un ambiente salino Con la afección Que puede tener Fundamentalmente Para equipos electromecánicos No solamente Está la innovación Que las últimas innovaciones Que hemos visto En Alemania Ya se están produciendo Proyectos de hibridación Como el que vemos arriba Donde lo que han hecho Es unir aerogeneradores A centrales reversibles Entonces lo que hacen Es que directamente Ponen una serie de depósitos En la base De los aerogeneradores Que son unas pequeñas piscinas En cada uno De los aerogeneradores Que funcionan A modo de pequeños Embalses superiores Luego construyen Una balsa abajo Y bombean Y turbinan Con estos embalses Otra innovación Y que también Se están haciendo Varios estudios En Europa al respecto Es el aprovechar Minas existentes Que están abandonadas Entonces en este caso Lo que se hace Es construir una balsa superior Y el embalse inferior Son directamente Los kilómetros de túnel Correspondientes A estas minas abandonadas En general Desde el Colegio de Caminos Llevamos tiempo Ya promoviendo Bastante La necesidad De construir Centro de reversibles Como apoyo A las renovables Consideramos Que es una Es una Es una Tipo de tecnología Que tiene Un mínimo Impacto ambiental Normalmente Casi todas Las obras Son subterráneas La caverna Onde se encuentran Los turbogrupos Son subterráneas Y los túneles Son también subterráneos Por lo cual El impacto ambiental Es prácticamente nulo Permite instalar Potencias muy altas Entre los cientos Y mil Quinientos megavatios Depende por supuesto De los niveles Que tengamos Los desniveles Es una tecnología Que permite Mucha flexibilidad operativa No solamente Con el arbitraje Que hemos visto de precios Sino que permite Dar servicios auxiliares De regulación de frecuencia Y regulación de tensión A la red Es una Tecnología madura Lleva ya Más de 50 años Las primeras centrales Como he dicho Estaban ligadas A las nucleares Llevan más de 50 años Llevamos más de 50 años De experiencia Incluso Tecnologías como La velocidad variable Que permiten regular En bomba Pues ya tienen Prácticamente 10 años De antigüedad La vida útil De estas centrales Pues muy superior A otras tecnologías De almacenamiento Más de 100 años En el caso de Brasil Y en el caso De las turbinas Pues más de 50 años Incluso a las 50 años A veces simplemente Con un cambio De los rodetes De la turbina Pues es suficiente Los precios Pues son Imbatibles Para cualquier sistema De almacenamiento En este momento Si hablamos de energía Almacenada Que es quizá Lo que más interese Estamos entre 50 y 200 euros El kilovatio hora Las baterías Puestarían 5 o 6 veces O más Con respecto a A estos niveles O sea Con lo cual Consideramos que El almacenamiento Por bomba Es imprescindible Para una transición Fiable A un sistema Basado en energías Renovables Desde el Colegio De Ingenieros de Caminos Redactamos una serie De conclusiones Sobre el tema Del almacenamiento Hemos visto que Esto va a suponer Un reto importante Unos retos tecnológicos Importantes Donde el colegio Debe estar presente Es una oportunidad Tanto para los ingenieros Como para las empresas Todas las tecnologías Como se ha visto aquí Son complementarias El bombeo Las baterías Cada una Tiene su lugar Dependiendo un poco La forma de funcionamiento Que queramos tener El número de ciclos La duración En horas de almacenamiento Pero todas son complementarias Y en ningún momento Excluyentes Tenemos nosotros Una ventaja importante En España Tenemos 1200 presas Como se ha visto En varias ponencias 1200 presas Que muchas de ellas Son susceptibles De ser unidas Y producir un salto reversible De los proyectos Que hemos citado antes Prácticamente El 70% Utiliza presas Ya existentes No hace falta Construir Nuevas infraestructuras Y lo que nos encontramos Que se puede ver Es por qué No salen adelante Estos proyectos Porque bueno Efectivamente Es necesario Y lo hemos pedido Desde el colegio Agilizar la tramitación Administrativa De los proyectos Cuando se pide Una modificación concesional En caso de que sea Según una central existente O una concesión nueva Pues prácticamente Te puedes pasar 10 años Y no conseguirla Si esto le unes 5 años 4 o 5 años De construcción De la central hidráulica Pues con 15 años Es difícil Que una empresa Pues quiera acometer Estos proyectos Y luego Por otra parte Hace falta Tener una remuneración Clara Del tema Del almacenamiento De energía Nosotros Desde el colegio De caminos Consideramos Que se debe Ir acompasando Si queremos En 2030 Tener un mix energético Volcado plenamente A la energía renovable Eólica Y fotovoltaica Hace falta Ya ponerse Con este tipo De estudios Y de proyectos Habéis visto Los tiempos Que se tardan Con lo cual Apoyamos Con la experiencia Que se tiene Desde el colegio Estamos apoyando Llevamos ya tiempo El desarrollo De este tipo De centrales La verdad Es que ha sido Una buena noticia Ver un poco El anteproyecto De ley De cambio climático Donde en su artículo 7 Lo escribo ahí Pues dice Dice Que se promoverán En particular Las centrales hidroelécticas Reversibles Que permiten Gestionar La producción Renovable Con lo cual Yo creo Que por lo menos Hemos puesto Desde el colegio Un pequeño grano De arena Que esperamos Que siga adelante Promoviendo Este tipo De almacenamiento Muchas gracias Y ahora vamos Tenemos una comunicación Seleccionada La va a presentar Javier Cabada Javier Cabada Es ingeniero industrial Ha ocupado Durante 17 años Puestos en Batsila Posteriormente Robert Botts Y actualmente Es presidente Y consejero delegado De Highview Power Nos va a hablar Sobre almacenamiento De energía Con aire líquido Javier Te dejamos Cinco minutos Por el tiempo Perfecto Se va cortando Yo voy a intentar Hablar tan rápido Como Luis Se me oye Y tan claro Además Se me oye bien Perfecto Como ingeniero industrial Estoy disfrutando Un montón Tengo una niña De 12 años Y ha dicho A colegas Que si ve el vídeo De esta mañana No la convenzo A ser industrial En la vida El tema De la ingeniería La importancia De la ingeniería En la energía Efectivamente Todo lo que llevo Escuchando Lo firmo Lo disfruto Lo vemos En el mercado Necesitamos Hidroeléctrica Reversible Necesitamos Ingeniería civil Necesitamos Baterías Baterías electroquímicas Baterías Lo que vengo a representar Aquí es Aquí es Highview Power Una compañía global De sede en Londres Donde vine ayer Y nos movemos Mañana voy para Texas Que es donde tenemos La mayor parte De la demanda Es Texas Siendo un estado Petrolero Es el lugar Donde mayor Penetración De renovables Está ocurriendo Hoy en día Esto es un poquito La predicción De renovables Que están viendo En Estados Unidos Estos son números De la asociación Energética De Estados Unidos No da almacenamiento Esto es una gráfica Hecha por gente Como Bloomberg Y Wood McKinsey En el que se ve En el origen De la gráfica Megavatios Y megavatios Hora O duración Y potencia O energía Y potencia Donde están Localizadas Las baterías Electroquímicas Y arriba A la derecha Tenemos hidroeléctrica Reversible Aire comprimido Highview Power Nació hace 15 años Y desarrolló Una tecnología Utilizando ingeniería Que ya existía De oil and gas Para meter Hidroeléctrica Reversible En una maleta Y poder Desarrollarla Y colocarla En distintos lugares Tamaños pequeños 50 megavatios 100 megavatios Un año Para montarla Y complementa Perfectamente Todo lo que hemos estado Escuchando Complementa Las baterías Electroquímicas Puesto que hablamos De duraciones Largas Es decir Hablamos de 4 5 horas 8 horas 10 horas Un día Hablamos de tamaños Grandes Hablamos de más De 50 megavatios Pero no hablamos De megaestructuras Hablamos de sistemas Industriales Sistemas ingenieriles Que provienen Del oil and gas Provenen De liquefacción Y del mundo De las turbinas Vemos aquí Vemos aquí En esta pantalla Ahora mismo Vemos las 3 Tecnologías Que se declaran Declaradas por Bloomberg Por la Asociación Energética Internacional Como tecnologías De almacenamiento De larga duración Hidroeléctrica Reversible Donde hay hidroeléctrica Reversible Vamos a por ella Es la pila Fundamental El 99% De la capacidad Mundial Y va a seguir Estando por encima Del 90% Mucho tiempo Y hay que desarrollar Todas las que sea posible Teniendo en cuenta Las limitaciones geográficas Las limitaciones de permisos Los años que lleva Aire comprimido Un sistema muy semejante Al nuestro Solo que se comprime aire Y se mantiene en cavernas En cavernas de sal Antiguas En antiguas minas Que hoy en día Cuando encuentras una Es muy difícil conseguir Que sea totalmente estanque Y mantenga el aire El aire criogénico El aire criogénico Consiste Sencillamente Igual que utilizamos Viento en eólico Utilizamos sol en solar Utilizamos aire Para almacenar El aire está en todos los lugares Espero Donde haya vida humana Y lo que hacemos Es reducir la temperatura De manera que lo comprimimos Lo licuamos Lo licuamos Igual que hacemos Al extraer nitrógeno O al extraer oxígeno En procesos Que llevan más de 50 años Utilizándose Y reducimos El volumen de aire 700 veces Proceso Que en España Hay cientos de plantas Que realizan esta operación En Europa Miles Obtienes un fluido 700 veces menor En volumen Lo bombeas a tanques Tanques como los que se utilizan Para gas natural Para propano Para oxígeno Para nitrógeno Lo que ocurre Es que Como en la canción Es oxígeno Es oxígeno Nitrógeno Y argón Con lo que es Inerte Es inerte Se mantiene A muy baja presión Con lo cual Podes mantener Esa reserva De aire comprimido De aire criogénico Durante días Semanas Meses Igual que el gas natural Las mismas pérdidas En las terminales Y cuando lo necesitas Lo expandes Lo gasificas de nuevo Y activas una turbina Que es una turbina De vapor Solo que en lugar de vapor Está activada Por aire Por aire limpio Por el tiempo Súper limitado La visión de la planta Tiene obviamente Una carga Un almacenamiento Una descarga Las tres partes Tenemos Highview Tiene asociaciones Con Siemens Con General Electric Con MAN Tenemos un inversor japonés Sumitomo Que tiene un porcentaje Muy grande De la compañía Que nos permite Entregar estas plantas De manera muy rápida Muy veloz Un punto Que no quiero dejar Hablamos de almacenamiento Pero hablamos también De estabilidad Tenemos red eléctrica Aquí Que Socorro Nos estaba explicando El plan Que tiene red eléctrica Que tiene España Como país También Al desmantelar Al desmontar Plantas térmicas Estamos perdiendo La inercia Al sistema Estamos perdiendo El voltaje Síncone Estamos perdiendo Regulación De la frecuencia De voltaje Las hidroeléctricas Reversibles Pueden otorgar Estos servicios Las aire comprimido Pueden otorgar Estos servicios Nuestro sistema Con la turbina El generador Los compresores Te permiten Dar unos servicios De estabilidad Que decir Que en el Reino Unido La red eléctrica Del Reino Unido Ha lanzado una subasta En noviembre Del año pasado En la que se han lanzado Ya 30 gigavatios Gigabars en ese caso Porque son solo De potencia reactiva En la que busca Potencia reactiva Sin potencia activa Es decir Busca sistemas Como el nuestro Que te pueden Dar estabilidad Y estar sincronizados Con el sistema Con inercia rotativa Sin tener que parar Las turbinas eólicas Como sabéis El Reino Unido Es una potencia eólica Y voy a cerrar Bueno Obviamente Cero emisiones Materiales benignos Costes muy reducidos Tenemos dos plantas En el Reino Unido Estamos montando Dos plantas Gigantes Porque la llamamos La criobatería El motivo por el que La llamamos La criobatería Es poder presentarnos A las subastas De baterías Y ganarlas Y bueno Son todas las plantas Que tenemos Son de varios megavatios Hora Cientos de megavatios Hora La más pequeña 250 megavatios Hora La más grande 800 megavatios Hora Dicho esto España es Sin duda Porque tenemos Negocio global Sin duda El país Bendecido por renovables O sea Entre los embalses Eólico Solar Espero que Como he oído Esta mañana Y a Valdomero También le he oído Que esto no sea Información de usar Y tirar Sino que La reciclemos Y la utilicemos Muchas gracias Bueno pues Espero que haya sido Interés para todos No tenemos tiempo Para preguntas Porque estamos Fuera de tiempo Así que Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.